Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es El ritual radiofónico De todas las noches Noche paranormal Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por Whatsapp Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor ¿Cómo te va? Te habla Diego de Escobar Te cuento mi situación Un sábado de la noche Yo me dirigía Hacia Capilla del Señor Por la ruta 193 Que conecta Capilla con Zárate Más o menos Una, una y media de la mañana Ya del día domingo Es una ruta rural No había nadie Iba con luces altas Tendo música Y de repente Veo Hacia adelante Digamos Hacia mi izquierda Un bulto Negro Como hay pastizales No le di importancia Cuando le estoy acercando Con el auto No es cierto Parecía un animal Que empieza a correr Pero no como para cruzar En digamos Policialmente la ruta Como para cruzarla No Venía hacia el auto Cuando lo tengo cerca Me da cuenta Esto se pone la piel de gallina Porque Fue algo increíble Cuando lo tengo cerca Era una cosa cada vez Más grandota Que corría en cuatro patas Y Si me balanza contra el auto Yo le veo la cara La cara Que luego Mostrándome los dientes Así Se me tira el auto Y yo lo esquivo Me voy a la banquina Vuelvo a la ruta Y bueno Eso lo vi Mira por el espejo Pero ya está todo oscuro No se ve nada Yo no creía en esas cosas Hasta que lo vi Esa noche Bueno Fue me entero Que Que era Luna llena Y que Otras personas también Vieron lo mismo Cuestiones que bueno Me quedé De lado Gracias Héctor Por tu programa Muy bueno Te escucho siempre Te mando un abrazo Hola Buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Mirá Estoy escuchando La historia De los seres Le voy a poner seres Como nombre De los que están en el agua Que se llevan a los chicos Y eso Yo quería comentarte Que en Santiago del Estero Hay una leyenda Que se llama Mayumamán Que es una sirena Que está en el arroyo Que en algunas noches Se dice Que sale a la orilla Del río Que es una Una sirena ¿Cómo te puedo decir? Que es muy hermosa Tan hermosa Que atrae a los hombres Y cuando los hombres Se acercan Ella los seduce Los abraza Y se los Se mete en el río Y se los lleva Y bueno La persona Se ahoga Se termina ahogando Y nunca Nunca más aparece Yo creo que en algún lado Tiene que estar Tal vez en Google En la historia De cómo es El quechua es Mayumamán Yo ahora no recuerdo La traducción Pero Yo creo que Los santiagueños Las personas mayores Seguramente Que conocen La historia Ya que allá Hay mucho En cuanto a A ese tipo De historias Y leyendas Y todas esas cosas Soy Guadalupe Te mando un beso Grande Y bueno Que tengan Una hermosa semana Héctor Ruzi En la Pop 101 5 Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Te habla Mario De Avellaneda Bueno Te comento Yo estoy trabajando En San Isidro Soy seguridad En una garita Va en realidad Vigilancia Y te comento Que acá hay dos obras Y en una A la noche Se escuchan ruidos Se escucha como si Algo estuviera corriendo Adentro de una obra Que tengo acá A dos casas de mi garita Y en la otra Cuando estoy caminando A eso de las 3 de la mañana Que salgo a dar una recorrida Para vigilar que esté todo en orden Todas las noches A las 3 de la mañana Es como que una sombra Pasa corriendo Por una ventana iluminada Y esa casa está en obra Desde que yo empecé A trabajar acá Hace 3 meses Y bueno Esa es mi historia Mi historia paranormal Que tengo para contarte Y anteriormente Antes de esto Antes de trabajar De seguridad Yo trabajaba En la morgue Y un día Estábamos armando Un ¿Cómo se dice? Para un funeral Para un velatorio Y estábamos afeitando Al difunto Casualidad que cuando salimos De la habitación Para subir a A planta baja Estábamos en el menos uno Preparando el cajón Vistiéndolo Afeitándolo todo Y cuando estábamos subiendo Calle por calle Entre el 2007 Más o menos Y el 2011 Fui de remisero De una agencia En zona norte De Comodoro Río Davia Conozco exactamente Calle por calle Y bueno Y bueno La historia es esta Yo llegué acá De Montilante Me fui para Comodoro Y me puse Lo que era en el remisero Y se conocí Porque era porteño Sí, era acá De Buenos Aires Uno o dos Creo que éramos Uno o dos porteños Además En todas las remiserías Que había en Comodoro No había muchas Cada uno en su zona Zona sur Zona norte El centro Y así Una noche Salgo De viaje Bueno Y yo acostumbré A parar en los bares Tomé café Con un amigo mío Que era chileno Y bueno Él tomó café En un boliche En un pool Más que nada Un pool Era un pool Creo que se llamaba Bahía Tomás un café ahí Y fuimos cada uno A seguir laburando Yo le pongo en contacto Con una chica Que estaba en el pool Me quedo En el pool Porque me puse A conversar con ella Me quedo en el pool Y bueno Hicimos afinidad Decidimos salir del pool Y nos fuimos Para el lado Del cerro Chinque Cerro Chinque Nos fuimos para arriba Para el lado del mirador Y se llama Camino Roque González Cruza La ciudad De los que viene Es el centro De Comodoro A un barrio Que se llama San Cayetano Y Bueno Estaba todo Re bien Re piola Estaba todo Re lindo Y bueno Cuando empezó Llego a La hora de lecho Viste que estábamos ahí Que sigue Que fue Que salió Bueno Esta chica Se me entró Corte como A transformar Se me entró A convertir Me entró A cambiar la voz Me entró A mirar diferente Y bueno Obviamente Me asusté La bajé Del auto No se puede Claramente La bajé Del auto Y salí corriendo Por el Roque González Dije El auto tirado Salí corriendo Yo por el Roque González Dije Que tirado Arriba del cerro Porque nunca Me impresionó Tanto Algo Se transformó En algo Que no sé Lo que era Y la dejé La baqué La saqué Del auto Y corté Como me seguía Y bueno Me tiré del auto Y el auto tirado Ahí me fui Esa es mi historia Es para ampliar Igual pero Es un comentario Nada más Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor Buenas noches Habla Rodrigo De González Jatán Te mando este audio Porque me hizo acordar De lo que dijo La mona hoy De la hija Que se acordaba Como De lo que había pasado En una vida anterior O algo así Yo tengo mi sobrino Que También Ahora tiene 6 años Pero cuando era Más chiquito Me contaba Mi hermana Que Él Cada tanto Por ahí Estaba jugando Haciendo sus cosas Y se daba vuelta Y le preguntaba ¿Más yo soy nena o nene? Y mi hermana le decía ¿Vos sos nene? Ah bueno Bueno Soy nene Y se quedaba con eso Y varias veces Le ha hecho esa pregunta Ponerle Ella pensaba Que era de ir en ausencia O de algo De lo que estaba jugando ¿No? Entonces dice Que en un momento Le dice Empezó a preguntarle Por un collar Le dice ¿Dónde está mi collar? ¿Qué collar? Hijo Que se yo Bueno Por ahí mucha Parte Siempre parte del juego ¿No? De que por ahí Él estaba jugando algo Y con la imaginación Inventaba que tenía un collar Entonces dice Que Otro día También así Jugando Le dijo Le preguntó Más ¿Vos viste mi collar? No encuentro mi collar ¿Qué collar? Hijo Le dice Mi collar Que yo tenía Cuando era nena Cuando yo era nena Tenía un collar Porque era una princesa Y ahora no lo encuentro Le dice Y bueno Yo Obviamente como dijo Como comentó la mona Yo le dije Que Inocentemente Le siga preguntando Acerca de eso Como Para seguir interrogando Un poco No preguntarle asustada Si no ¿Qué collar? ¿Cómo era? ¿Dónde lo tenías? ¿De qué forma era? ¿Qué colores tenía? No sé Algo así Bueno El tema Que ahora ya está más grande Y te dejo de preguntar eso Pero más o menos Era entre esa edad Entre los Cuatro y cinco años Que él estaba con eso Que Decía que él Era una nena Y antes Antes era una nena Y tenía un collar Gracias Héctor Habla Luca De Veracetei Yo te voy a contar una historia Que no me pasó a mí Le pasó a la amiga De mi abuela Bueno Cuestión La madre De la amiga De mi abuela Venía con problemas De salud Problemas de salud Hace mucho tiempo Y ella tenía Un aparatito Para llamar A la hija Que siempre que lo apretaba Sonaba Un timbre Y aprendía una luz Cuestión ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Me llamo Analia Soy de Malvinas Bueno Te quería contar mi historia Paranormal Que ocurrió En la casa de mi abuelo Ahí me pasaron Muchos sucesos Que se cortó todo Cuando me mudé Lógicamente Gracias a Dios Gracias a Dios Parálisis del sueño Siempre Giraba 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 Me mareaba Sentí que Algo que me llevaba Abajo de la cama Todo esto En la paralisia del sueño Algo que me llevaba Hacia abajo de la cama Me arrastraba Así tal cual Como lo contó La señora que habló recién Me arrastraba Abajo de la cama Me arrastraba También de los pies Y luego De los pelos Luego Me encuentro De nuevo En la cama Empiezo Siento que Empiezo A girar En la cama En forma Como Como las agujas Así El reloj Viste Una cosa así Y era Una sensación Pero espantosa Y dije Me voy a seguir Dejando llevar Porque esto es un sueño Esto es un sueño Es una pesadilla Y mientras tanto Hacía fuerza Para despertarme Obviamente Ya me quería despertar Me quiero despertar Y no Hacía fuerza No me podía despertar Hasta que Cansada De no poderme despertar Bueno Me sigo Dejando llevar Y Hasta que siento Estaba ya Casi media Despierta Media Despierta No del todo Y siento Unas manos Heladas Que me pasan Por la espalda Y Unas manos Flaquitas Eran Unos dedos Chiquitos Y largos Porque me puso Todas La mano En la espalda Las dos manos En la espalda Me las pasaba De abajo Hacia arriba Y de repente Cuando sube la mano Siento unas uñas Como Así como La de Como una Como una especie De garra Para que te voy a mentir Pero Totalmente Heladas Y ahí Fue cuando Hice fuerza Para despertarme Y pegue un grito Y bueno Mi mamá se acercó Y me despertó Del todo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, tuve un sueño Espantoso Y bueno Y esa es mi historia Te mando un beso enorme Le mando un saludo A Sonia Mi amiga Que debe estar Escuchando la radio Está buenísima la radio Muchas gracias Cementerios Malditos Carreteras Llenas de almas En pena Casas Embrujadas Acá No hay Ficción Acá Hay Historias Reales Estás en La noche paranormal Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la Pop 101.5 Gracias por acompañarnos Ocho de la noche 24 minutos Abrimos el programa Con muchas historias reales En primera persona Para mandar tu historia Tenés como mil opciones Te voy a dar rapidito La primera El whatsapp paranormal Agendanos El whatsapp De la pop Guardatelo Ahora Dale descanso Y agendate El whatsapp paranormal Que es lo especial Que es lo especial Que tiene el whatsapp paranormal Que es exclusivamente nuestro De la noche paranormal Y que está abierto 24 horas Esto quiere decir Claro Que si vos estás escuchando ahora El programa en vivo En este miércoles 26 de octubre A las 8 y 24 de la noche Podés mandar ahí Al whatsapp paranormal Pero si estás escuchando este programa En Spotify O en mi canal de youtube En Héctor Locutor En otro momento También podés mandar tu historia Al whatsapp paranormal Y va a salir al aire Agenda 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Recibimos audios Tomate un par de minutos Graba tu audio Y contanos tu experiencia paranormal Tu experiencia sobrenatural Mística Espiritual Inexplicable Misteriosa Contanos 11 27 84 1073 Pero también Podés salir al aire en vivo A través de ese whatsapp La mecánica es esta Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Yo que se Por ejemplo Mi abuelita se vino a despedir Y escribí eso Al 11 27 84 1073 Nosotros Vamos a recibir el texto Te llamamos por teléfono Te pones al aire No gastas nada de crédito Y contas tu historia Bien 11 27 84 1073 Por último El teléfono directo De Pop Radio Ahí llamas ahora 011 011 4535 4204 4535 4204 Desde cualquier lugar De la Argentina 011 4535 4204 Te doy mi Instagram Les agradezco Les agradezco Ayer Hubo mucha gente Que se sumó Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Hay mucho movimiento A esta hora Casi las 8 y media De la noche Mucha gente transitando La ciudad Volviendo a casa O yendo a laburar O saliendo A tomar una birra Como envidio Con todo el corazón Es lo que más envidio Disfruto mucho Venir a hacer este programa Todas las noches Pero hay un Lo disfruto un 99% Pero hay un 1% Que no lo disfruto Y que envidio A todos los que están ahora Tomando una cerveza En la cervecería Por Palermo Baco 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 Que ya empieza a hacer calor Recién venía para acá Y están explotadas Pasada por la calle Costa Rica Explotada la cervecería De gente ahí Tomando una birra Eso lo envidio Porque me encantaría estar ahí Pero también me encanta Estar acá De paso les digo Si nos quieren invitar A alguna cervecería Vamos con mucho gusto El equipo de la noche paranormal No pagamos nada Obviamente Nos están invitando Si nos quieren invitar A que vayamos a conocer Su restaurante O su cervecería Vamos con mucho gusto Y con mucha hambre A degustar sus especialidades A tomarnos todo Y después les hacemos Un par de historias En nuestro Instagram Nos saludamos al aire Me pueden escribir En arroba Héctorlocutorok Arroba Héctorlocutorok De verdad se los digo Todos los sábados Hacemos salidas Con los equipos de trabajo En mi caso Con el equipo De Canal 26 Pero también mezclamos El equipo de la pop Así que puede ser Que este sábado Caigamos en tu restaurante ¿Esto es en serio? Sí Arroba Héctorlocutorok Ahí me escriben Dicho todo esto Sergio Estás en vivo Buenas noches Hola Héctor Muy buenas noches ¿Cómo estás? Bien loco Gracias por esperarnos Y ahora si sos protagonista Te escuchamos Muchas gracias Bueno Antes de contar Lo que voy a narrar Hoy Me quedé pensando En una noticia Que está Rondando Casi por todo Buenos Aires Sobre el tema De Río El policía Exactamente No sé si ya Comentaron eso Hace un par de días Atrás Pero Me conecto ayer A la noche Y así que Hace dos días Que no No escuché la radio Así que Y lo comentaron Pero bueno Contamos la historia Y está en investigación De hecho En investigación judicial Porque no hay explicación Un policía que apareció Todo rasguñado Con la ropa rota Y que dice que fue un ente maligno El que lo atacó Claro Sería bueno Profundizar un poco Porque esto ya Va más allá De lo que Uno cree O no cree ¿Viste? Sí, claro Porque Ya no es prueba Ya Porque ya Eso ya está siendo Más visible Y Llego a la evidencia De todo Porque están las marcas Están las pruebas A la evidencia Claro Hasta el tono de vos Con el que fue atacado Se policía Y Y creo que ya Para todos los escépticos Ya no hay razón Para no creer Porque Cuando hay evidencia Ya es imposible Poder negarlo No, no Tal cual Tal cual Pienso exactamente Lo mismo que vos Y de hecho Entiendo que es una semana especial Esta La de noche de brujas La de día de muertos Por lo cual Hay energías Que parten De lo espiritual Pero de la oscuridad Que están dando vueltas ¿No? Sí Esto que El otro día Con poco más de tiempo Quisiera hablar Con el parapsicólogo Para preguntarle Porque Tengo algunas dudas Sobre Si un demonio Puede ser capaz De De Violentar De esta manera Porque viste Que hay Los espíritus buenos Y también Y también los demonios Claro Los espíritus A veces no tienen Estas fuerzas En las que Poder atacar A diferencia De los demonios Que sí puede tener Claro De hecho Está bueno Lo que planteas Sergio Como para Hacer Como para Dividir en dos Grandes grupos Las experiencias Paranormales Cuando vivimos Una experiencia Paranormal Con un espíritu De un desencarnado Como le decimos Aquí En general Es algo bueno El espíritu No molesta No daña No asusta Y te da una información Pero Cuando ocurre esto De un ataque espiritual Ya estamos hablando De fuerzas demoníacas Muy bien Lo describiste vos Bueno Te comento Nosotros acá Justo en casa Tenemos Sentimos ¿Me entendés? Entidades Directamente acá Nosotros ya Hace mucho tiempo Que ya Lo hemos ido descubriendo Ya lo sabemos No es algo que Que nos toma por sorpresa Hemos aprendido A convivir con eso Incluso hasta Cuando escuchamos Ciertas cosas Tratamos de De Tomarlo Con más calma Porque la misma Entidad Se alimenta Del miedo Y Y nada Tratamos de De poder Estar lo más Tranquiles posible Pero Cuando ya Directamente Esos retóricos Al ver que No le estás dando Mucha importancia Tienden a A presentarse Un poco más fuerte Porque la idea Es que ellos Quieren Hacerse notar Hacerse ver Mi esposo Me comentaba Que ellos Tratan De Llamar la atención Porque de alguna Manera Quieren Comunicarse Con nosotros Pero ahí Estaba la pregunta Por eso Inicié con ese Tema Del policía Porque si es Si es un espíritu Bueno Obviamente No te va a hacer Daño Es posible Que va a intentar Hacer algo Para que uno Pueda notarlo Pero ya Hacer daño Ya no tiene que ver Con espíritus Sino que Con demonios Y nosotros Acá En casa Estamos No sé Si son espíritus Buenos O espíritus Malos Tengo mis dudas Porque Sentimos Nosotros Acá en casa Te comento Una vez Que estamos En nuestro cuarto Con mi esposa Y estamos Echados En la cama Y Sentimos Nosotros Claramente Que alguien Está Como Estiriendo La puerta Más allá De que Nosotros Vivimos En Como En un edificio De cuatro pisos Uno podría pensar De que Bueno Son algunos vecinos Que tal vez Bajan ¿No? Y Podrías pensar De que Tal vez Están Mirando Ahora Sí Pero cuando Vos sales A la puerta Y todo Está oscuro Y no hay Ni alma Y todos Están durmiendo Te queda La duda Entonces Mi esposa Es la que Es más Perceptiva En cuanto a esto Ella lo ha notado Muchas veces Y se ve Muy claro Cuando Se observan Cuando Se sienten ¿Entendés? No puedo no Hacer referencia Que empezaste a hablar De esto Y los perros Están ladrando ¿Te das cuenta? Bueno Por eso te digo No No existen Las casualidades Yo no creo En estas casualidades Esto no está preparado Viste que la gente Siempre cuenta Como Ah Que sentimos O que nos pareció ver Pero Este ¿Cómo te puedo explicar? De ahí a verlo A sentirlo Y solamente Decir Este Porque Esos fritos Hay que tenerles Respeto Y O sea Creo que Ya va a haber Un punto Donde nosotros Vamos a empezar A convivir Ya Como Es decir Porque Si bien La Biblia Habla De que En los últimos Tiempos Van a La fuerza Demoníaca La fuerza Del diablo Va a tener Más fuerza En los últimos Tiempos Entonces El ser humano Va a empezar A acostumbrarse A la idea Porque va a haber Una guerra espiritual Al final Entre buenos Y malos Entonces Tiene mucho sentido De que ahora Las cosas Paranormales Y los espíritus Estén Produciendo Cada más fuerte Porque Para mí Pienso que Así como Nosotros Creemos en Dios Y bueno Nos tratamos De fortalecer También Los creyentes Del diablo Y las huestes También se están Preparando Para poder Hacer esa lucha Y por eso Que están De alguna manera Tratando De intimidar En este caso A los humanos Y absorber Esa energía Buena Y positiva Que Que todos Tenemos Te voy a despedir Pero me gustaría Volver a hablar En los próximos Programas Te mando Un gran abrazo Gracias querido 8 y 34 Así empezó El programa Con historias fuertes Vivo Al 11 27 84 1073 Se mencionó Muchas veces Al diablo En esta charla En esta conversación Con Sergio Y el diablo Tiene muchos Tiene muchos nombres Mona Hola Robina ¿Cómo te va? Muy buenas noches Héctor Rosy Buenas noches Comunidad Paranormal Tal cual lo que decís Héctor Hay muchos informes Al respecto Y también está Muy ligado A las distintas Religiones Las diferentes acepciones Y significados ¿No? Separar Dividir No es bueno Las palabras Diablo Y demonio Son un legado De la influencia Griega Sobre el cristianismo El demonio O daemon Significa Fuerza Impulso Y pasó En algún momento De la historia Héctor A ser identificada Como una fuerza Negativa El diablo El diábolo Es el que causa Esta división De bien y mal Todo el tiempo De las cosas buenas Malas Las energías Me interesa esto A ver que pensás vos Mona y vos Que estás escuchando Cuando hablamos de diablo No sé que piensan ustedes Que nos escuchan Y me gustaría oír audios No estamos hablando De una metáfora No decimos diablo Como sinónimo De el mal La gente mala Hablamos de una entidad Espiritual Demoníaca Hablamos de El diablo Como un ser que existe Claro Tal cual Existe Dios Existe el diablo Exacto Así como Como para darle Forma A lo negativo A esa energía negativa Porque hemos escuchado Muchos seguramente Y vos que nos escuchás Del otro lado Gente que te dice No el diablo no existe El diablo es la metáfora Para definir a la maldad En el mundo Perdón Todo lo contrario El mayor éxito Del diablo Es hacernos creer Que no existe De verdad Y ahí es donde caemos Pero ahí es donde parece Claro Cuando uno escucha Casos de posesiones Si bien siempre hay que descartar Un proceso psicológico Psiquiátrico O una enfermedad mental También está la posibilidad espiritual ¿Sabes la cantidad de psiquiatras En el mundo Que llega un momento Donde dicen Yo ya no puedo hacer nada Con este paciente Vayan a ver a un sacerdote Llegamos hasta acá Llegamos hasta acá nosotros Es como que se dan por vencidos Porque ya lo intentaron todo Y a lo largo Héctor De todo el ciclo De la noche paranormal Hay casos antiquísimos Donde probaron todo Donde chicos Chicas jóvenes En la familia Estaban enloqueciendo Porque no encontraban Una razón De salud Ni física A lo que estaba ocurriendo Con cambios en la voz Deformidades en el cuerpo Una fuerza bruta Que no entendían Por eso empezaron a llamar En cada En cada digamos Religión Alguien que Venga con una fe En positivo A través de la oración Y de un montón de cosas Y ver que se detectaba Una posesión demoníaca Por ejemplo En un minuto Seguimos con esto Milagros Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola Buenas ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien acá Un poco nerviosa Tranquila ¿Qué edad tenés vos? 34 Ah, pensé que eras una niña Por eso te pregunté Bueno, Milagros Adelante Te escuchamos Bueno Todo comenzó El 18 de marzo A las 5 y 10 de la mañana Un grupo de amigos Iban Se juntaban en un auto Para ir a trabajar Estaba el dueño del auto El que manejaba Una chica También que iba a trabajar Estaba del lado De la acompañante Atrás estaba mi hermano En el medio Estaba mi sobrino Y estaba el yerno De mi hermano La pareja De mi sobrina Estaban todos yendo a trabajar El dueño del auto No sabemos qué hizo Pero se mandó Les envisió el tren Y murieron todos Menos mi sobrino Que quedó en terapia intensiva Con muerte cerebral En el hospital En el hospital de Moreno Y... Bueno Como le decía A la chica que me llamó Fueron Dos piñas Dos Dos trompadas Que nos dieron Porque no podía mostrar Eh... 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 Mi hermana Nunca Quería que mi mamá Se entere De que si se lastimaba O si Le pasaba algo Mi hermana Siempre era como De cuidar a mi mamá Era el único Varón Era el más grande Como Cuatro hermanas Mujeres Y el varón Eh... Bueno Eso fue el viernes Viernes 18 Menos días más Uh-huh Eh... Mi mamá Quería verlo A toda costa La quería ver La quería ver La quería ver Eh... Y bueno El sábado Eh... A la mañana Llegamos un rato antes De que abran En la casa velatoria Nos dicen El apellido De mi hermano El mío también Obviamente Eh... Entramos Y se habían equivocado De cajón Estaba el yerno Estaba el yerno De mi hermana Y al lado Estaba mi hermana Eh... Se equivocaron De cajón Gracias a Dios Porque... Porque... Eh... Nada Mi hija entró En un estado De crisis De nervios Una de mis hermanas Una de mis hermanas No sé Me sacó Valor Para entrar A verlo Para... Para... Confirmarle Que sí Que era él El que estaba ahí Eh... Estaba sola A una feria Ahí en Moreno Y... Nunca ponía música Y... Ese día Desde que mi vieja Llegó Hasta que se fue Hicieron la música Que le dejaba A mi hermano Mi hermano Fanático De Daniel Agostini Sí Que... Nos volvía locas A todas Eh... Y... 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 Y él se fue A través De la música Eh... Nos ha pasado Muchas veces A todas Amaba En un lugar Entrar a un lugar Y que está viendo Daniel Agostini O... Salió a la farmacia Y me ha dicho Eh... Hablando Que se llama Eh... Daniel Agostini O sea... Es muy... Es muy locos Después de la muerte El exidente ¿Tu mamá Tienes estas? Sí Sí Murió Con el parquete Y tiene todo llenado De rejas Porque ya Eh... Está sola Y... Y... Con el lugar De así Yo Se la paga Al goma Eh... Una paloma Que tiene un leche Es un paloma Que deja con Las orejas Y... Eh... Se movió Para el lado Donde mi mamá Tiene En el placar La remera De mi hermano Y no Más fue Y yo No encontró nada Cuando gira Para mirar Para afuera Vuelvo a pasar Esa cosa blanca Pero por el lado De afuera Eh... 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 Salud a... Está Bárbaro Che Gracias Gracias por contarlo Y entendemos tu Tu emoción Claramente Eh... Mi sobrino Mi sobrino El día sábado Nosotros Esto fue un viernes El día Perdón Sí El día sábado Nosotros Entarramos a mi hermano Y... Y... A su serno Eh... Y a las dos horas Eh... Mi sobrina Va a ver a su hermano A la terapia Le hice Eh... Paco Si te quieres ir con Paco Andate Fue como las películas Empezó A bajarle las pensaciones Y... Y se fue Y el lunes Volvimos a la misma Casa Relatoria Volvimos al mismo Segundo Al mismo lugar Al mismo puesto Con tres puntos Al mismo lugar Al ser abierto Eh... La terapia La terapia Y... La terapia Se salía Para llegar a la casa Eh... La terapia La terapia Y... Y me volvimos a sentir En las tres Como algo frío Como algo muy frío Y yo pensí que fue Como De volarme Este beso Que yo le había dado Antes que Que se lo llevara Eh... Así que bueno Eh... Son esas cosas Que... Reciena Hace Se hicieron Siete meses Unas semanas Atrás Pude tomar Coraje Y volver Al cementerio Y... Y no encontraba No encontraba La placa Porque Claro Eh... Cuando nosotros Nosotros Nos enterramos De acá De... De marzo A... Hasta ahora Eh... Había más gente Que había De marzo Y apareció Una mariposa Que nos empezó Como a llevar A mi marido Y a mí Y llegué Y nos pude encontrar Y... Y pude estar con ellos Pero sí Aparece Una mariposa Eh... De hecho En el día Que Encerramos A mi sobrino Eh... Salió Una mariposa Amarilla Una mariposa Amarilla Una mariposa Amarilla Milagros Gracias por Contar la historia Te mandamos Un beso Grande No Gracias a todos Lo único Que... Te quiero Terminar De decir Sí Eh... La promesa Que hice A mi hermano Porque Voy a Hacer Hasta lo Imposible Por Poder Ver A Daniela Gostini Que tanto Amaba Porque de hecho Mi sobrina Se llama Paculo Gonzalo Por nombre A su hijo Gonzalo O sea Era tan fanático Eh... Y nada Se lo prometí Y... Y bueno Nada Se lo quiero cumplir Seguro que va Va a pasar Vas a ver Te mandamos un beso Ojalá Sí Muchas gracias Gracias Milagros Hablaba de un accidente En el tren de Moreno Dice la gente Héctor Esta chica Que está contando El accidente De nuestros compañeros De trabajo En Colombrar Una tragedia Cuatro personas Circulaban en un auto Murieron en la madrugada Del viernes Dieciocho de marzo Del dos mil veintidós Cuando fueron embestidos Por una formación Del ferrocarril Sarmiento Fue en cercanías A La Reja En Moreno El hecho ocurrió Cerca de las cinco treinta M Cuando un automóvil Fiat Palio En el que viajaban Cinco personas Cruzó el paso a nivel Fueron embestidos Por la formación Como consecuencia Del siniestro Las fuentes policiales Informaron que murieron En el acto Tres hombres Y una mujer Bueno Uno de ellos Era el protagonista De esta historia Hablaba Milagros De las señales Que dan los fallecidos Desde el más allá Tenemos para agregar Sobre eso Hay muchos audios Que están llegando Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Y voz en vivo Pero bancanos una tanda más Y seguimos desarrollando Este programa Que empezó Muy fuerte No se vayan Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Estando en Entre Ríos Llevándole Una flor A mi abuela Unas flores A mi abuela En los nichos Estaba Mirando Un nicho de al lado Que ya estaba Todo borroñado Y hacía rato Que se ve Que no le entraen Una flor O algo así Porque nunca le vimos Una flor Y De ahí del ramo de flores Que yo lo había llevado A mi abuela Le saco unas flores Y se las pongo ahí Cuando doy un paso atrás Me golpeo con la mujer Y me dice Muchas gracias Le digo No, de nada Le digo yo Usted es pariente Y se sonríe Y no me dice nada Y bueno Le acomodo bien las flores Y cuando me doy vuelta Ya no estaba más Y la entré a buscar Porque me pareció Tan rápido Que se haya ido Pero algo me dice Que mire la foto Y miré la foto Y era La misma persona Que se me había aparecido Ahí Esa es mi historia paranormal Hola Buenas noches Mi nombre es Germán Soy de Florencio Varela Quiero contar una experiencia Que tuve Paranormal Hace como 30 años En el hospital San Juan de Dios Yo estaba internado Estuve por mucho tiempo Por una tuberculosis Y en el piso De infecciosos Y resulta que Cuando empecé a estar mejor Empecé a ambular Por los pasillos Para encontrarme con gente Y poder charlar Puesto que Siempre estaba con las mismas Los mismos pacientes En la sala Donde yo me encontraba Y así Me fui conociendo Con uno Con otro Y con una persona Nos hicimos como amigos Y todos los días Yo pasaba un ratito A charlar con él Por otra sala La cuestión es que una noche No podía dormir Sentía como que Como escalofríos Como que No estaba bien la cosa Como que En el ambiente Había algo raro Eran escalofríos Era De repente Sentir presencia Sentía que había Alguien dando vuelta La cuestión es que Así estuve Hasta Altas horas de la madrugada Hasta que logré dormirme Y al otro día Cuando me levanto A hacer mi rutina Para encontrarme Con este otro paciente De charlar un rato Resulta que ya no estaba Pregunto a la enfermera Si le habían dado de alta Y me dicen que no Que había fallecido A la noche Y la En la hora Donde había fallecido Coincidía con la hora Donde yo estaba Consternado Porque no podía dormir Evidentemente Las presencias De la muerte De la parca En los hospitales Existe Porque esto No me lo contó nadie Esto lo viví Y realmente Hasta el día de hoy Me lo acuerdo No me lo olvido más Y cuando puedo Lo cuento Porque es algo Algo raro Algo especial 11 2784 1073 Hola Héctor Yo sabía por mis compañeros Que eran tétricas Las noches Y siempre nos designaban Al sector De la morgue Viste Que bueno Te cuento Esa noche Yo fui Tomé servicio Ya sabía la historia De más o menos De todo lo que pasaba Ahí durante la noche Era mismo personal Me contaba Así que bueno Conociendo todo eso Viste Me preocupé un poco Hasta que durante la noche Hubo varios sucesos Viste El tiempo estaba feo Llovía Me dicen que Había una persona De ambulancia Por los pasillos Una mujer ¿No? De hecho me dijeron Eso Que era una mujer Yo sí tenía pariente En el lugar Así que bueno Me dirigí al Al sector Donde me dijeron Veo a esta persona Cuando voy subiendo Las escaleras Veo a esta persona Que ingresa A uno de los ascensores Se cierra la puerta Y baja Marca la planta baja Yo se corro Por las escaleras De hecho Cuando llegué A planta baja Y esperé el ascensor Se abrió Y no había nadie Viste Así que bueno Después hice otro recorrido A veces sí los vi Pero otros días Viste Bueno Esa era mi historia Espero que les guste Gracias Muy buena la radio Faltan 3 minutos Para que sean Las 9 en punto De la noche Muchas historias Sea el 11 27 84 1073 En un minuto Voy a compartir con vos Un adelanto De la historia central Estreno De esta noche De miércoles 26 de octubre Solo te doy el título Y seguro Te vas a sentir Identificado O identificada Escucha el título De la historia de hoy Los horrores De las 3 de la mañana Te pasó algo A las 3 de la mañana Te despertás Sobresaltado Sobresaltada Bueno Banca un minuto Que hacemos el adelanto De la historia Pero además En este programa Historias como la de Margarita Hace un ratito La de Milagros Perdón Hace un ratito Que nos contaba Sobre este accidente Y sobre Las señales Que dan los seres queridos Cuando mueren Señales que nos dan Los muertos Desde el otro lado Desde el más allá Tal cual Héctor Porque lo que ocurre Después de la muerte Es cuestión De lo que cree Cada persona Y tiene que ver Con la persona Que partió Las vivencias Por eso Tal y como contaba Milagros A su mamá Y a ella A su hermano Se aparecía Por ejemplo En forma de canción O en forma de mariposa Que acá hemos tenido Un montón de historias La mariposa Es conexión Del mensaje Del más allá ¿Por qué están? Para transmitir un mensaje Para buscar Una respuesta Viste que a veces aparecen Y vos te decís ¿Por qué se plantea En este espíritu? Quedó algo inconcluso en vida Correcto Algo inconcluso en vida O porque extraña Un ser querido Viste cuando se dice No lo llores tanto Que no lo dejas elevar Déjalo ir Exacto ¿Por qué? Porque siguen ahí En el plano Como vos decías A veces es muy duro Entender cuando La persona ya parte De este plano Y sigue como En la almita perdida Buscando La elevación Cuando uno Lo llora tanto Es que ahí Se encuentra Tal vez algún mensaje O te aparece En forma de conexión Que solo vos entendés Claro A través También de los profesionales Ajá Lo que la gente más elige Por ejemplo Son los mediums Que lo hemos hablado Tanto con Fabiana Como con Aristide Y demás Las sesiones de espiritismo Que al menos Se necesitan Tres personas Que deben permanecer En la mesa Agarradas de la mano ¿No? Y tienen que ver Por ejemplo Algún objeto De la persona Que ya no está Incienso Velas Hay gente Que se comunica A Héctor A través de los sueños Nos pasó muchas veces Que le pregunten Al doctor Las Heras ¿Qué significa este sueño? ¿Qué me están queriendo decir? ¿Y qué dice el doctor? Que tiene que ver También con la persona Que vivió Que soñó Que para vos No es lo mismo Que para mí Determinada situación Que estamos soñando Por eso Viste No es tan fácil De decir en el momento Claro El significado Sino que tiene Una historia atrás Pero una de las conexiones Es los sueños Otra es la meditación En medio de una sesión De meditación Uno ve cosas Les puedo asegurar Que me ha pasado Varias veces Ver imágenes Que no les puedo dar forma Porque eran como Seres humanoides O como Para que sea una idea Como algas Como algas marinas Flotando Y que vienen Y que se acercan Y que uno siente Incluso el calor Puedes sentir la presencia En medio de una meditación Podés sentir Que te expandís Que tu cuerpo se hincha Que salís de tu cuerpo Que sobrevolás tu cuerpo Y ahí podés sentir Presencias de Seres queridos Héctor Porque como bien decís Que vos ves Como esa especie de alga A través de la meditación Los fallecidos Transmiten mensajes A través de imágenes De sonidos O de pensamientos Que llegan a tu mente Claro A mí me pasó De tener una sesión De reiki Yo no fui Para conectar Con los seres queridos Y entré Después Me enteré hace poco Por Aristida Y también me lo dijo La reikista Por ejemplo Bajó mi papá Mira Y a mí se me caían las lágrimas Sola me brotaba No podía parar No podías hablar Digamos No Y las lágrimas Entonces ella después Me preguntó por qué Me dice Fue el primero que bajó Y fue mi familia El primer ser querido Tan allegado Que yo perdí primero Claro Entonces en reiki También hay mensajes A través de la relajación Y ella me dijo Que el mensaje Y es verdad Creo que para la mayoría De nosotros Lo más importante Era la familia Porque se entraron Entraron como a bajar Lo veía nítido Como te ve a vos Qué bárbaro Te impresiona mucho Esa forma de comunicación La veía a mi mamá Que está La veía a mi hija A mi pareja Y o sea Y el mensaje era Cuidar la familia Claro Ella me dice ¿Por qué está llorando? Porque yo fui por un tema De cervicales Nada que ver Y es otra forma De conexión Y algunos recurren No tan positivamente A la oija Este viernes 28 de octubre Vamos a celebrar Noche de brujas En los estudios de la pop Con invitados Con sorpresas Con premios Y con vos Te invitamos a la puerta De la radio Uriarte y Nicaragua Este viernes 28 de octubre Te esperamos aquí En la puerta de pop En Palermo Uriarte y Nicaragua Podés venir con los chicos Con las chicas Con los niños De la familia Todos disfrazados No hace falta estar disfrazados Hay gente que me escribió Hoy Héctor No tengo disfrazados No se animan algunos Vengan igual No pasa nada Los vamos a maquillar nosotros Vamos a tener acá Sorpresas para los nenes También para las niñas Algo rico seguramente Algo para comer Y un día ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Bien querido Te escuchamos Escucho Le estaba escuchando a la muchacha Que tenía señal de la radio Que tenía señales Cosas malas Que era para mí Y bueno Resulta que En un sueño Se me aparece Se me aparece Jesús Me aparece Me queda la mano Me dice Que ese es todo amigo Me dice Y yo Le he asustado No lo No le tomé la mano Bueno Esa fue la primera vez Después en el 2007 8 Escuchando Una determinada música De un cantante Conocido En determinados minutos Hay una Hay una voz Que me dice Que Creo que es un amigo mío Que debe ser mi hermano Porque yo tengo Un hermano Que falleció En un accidente En el 91 Él me dice Nicolás Él te ama A mí En determinados minutos De la música esa Y yo Yo creo en Dios Creo en Dios Y estoy yendo Estoy yendo La iglesia Y yo ahora te mandé Una Una foto Viste Que es Que es mi hijo Que en mi casa Mi hijo Le gusta tomar fotos Viste Con el celular Y de momento Saca Saca fotos Y yo ahora Digo Bueno Me mostró la foto Y cuando empiezo A ver la foto Veo esa foto Que bueno Que te la mandé Ahora vos Que él saca la foto Y bueno Al costado Está el hermanito Y al costado Estoy yo Y sobre la ventana Hay alguien Viste Una persona Que no se le ve la cara Yo me di cuenta Viste ¿Quién es la persona? Y no había nadie Y vos fijate Que está de blanco Y tiene como Viste Tiene la manito Y me parece Que tiene como Un rosario Pero no se le ve la cara Y bueno La cuestión Es que Creo que Tenemos a alguien Que nos está cuidando Que me está cuidando A mí A mi familia Viste Y que es bueno Que todo Que nos acerquemos A Dios Yo Le he tomado tiempo Que es bueno Que Yo Me estoy acercando A Dios Viste Buen mensaje Loco Y gracias por contarlo Por estos mensajes Celestiales Gracias Nico Yo creo que Que lo pongas En el Instagram A ver Que la gente Que le parece Es la foto Viste Dale Ahora la recuperamos Del Whatsapp Te mando un abrazo Dale Gracias Gracias a ustedes Buenas noches Chau querido La tengo Me dice en la foto Ahora la miramos Y la vamos a compartir Hola Héctor Mi historia comienza Desde que tenía siete años Una noche ya era tarde Todos durmiendo Me levanto para ir al baño Al terminar me miro al espejo Y salgo apagando la luz Cuando de repente Escucho una voz No entendí lo que me dijo Pero imaginate A esa edad Salí corriendo hasta mi cama Mi madre no entendía Qué pasaba Yo trato Entre llantos De contarle Lo que había sucedido Mi madre Trata de consolarme Y logro poder Volver a dormir Luego ya Teniendo trece Estando en otra casa Con mi mamá Ayudándola a cocinar Vuelvo a escuchar Una voz Donde yo le digo A mi madre Si había escuchado Lo mismo Ella contesta Que no Me pregunta ¿Qué escuchaste vos? Le digo Escucho pero no entiendo Lo que me dicen Ella trató De aconsejarme Que les preguntara A los espíritus Que necesitaban Los años pasaron No me volvió a ocurrir Hasta que una tarde Durmiendo la siesta Con mi hijo De un año y medio Sueño con mi abuela Ella estaba mal De hecho Fui a cuidarla Una noche en la clínica Sueño que ella me dice Cuida bien a mi Cuchi Cuchi le decía a mi hijo Me dijo que ella Se tenía que ir Que siempre me iba a cuidar Que me iba a amar Todo el resto de mi vida Eso me despertó Sonaba el teléfono Era mi madre Contándome que ella Había muerto Tengo muchas historias Más que me pasaron Gracias por el programa Esta historia es real Buenas noches Equipo Paranormal Soy Eloy Soy camionero Hace tres años Una madrugada Paré en San Isidro De Lules, Tucumán El camión Empezó a fallar Las luces Parpadeaban Y el estéreo Se subía Y bajaba el volumen Por momentos Se oían silbidos Cuando bajé A revisar Con la linterna Observo La imagen De un niño De aproximadamente Cinco años Vestido Con un trajecito De pantalón corto Cuando me acerco Para brindarle ayuda Le preguntaba ¿Dónde vivía? Y me señala Ahí enfrente Al acercarme Más Me dice Con voz gruesa Déjame No lo dudé Me subí al camión Para irme Cuando probé Darle arranque Falló dos veces Yo aterrado Hasta que el camión Arrancó Al llegar Al llegar a la casa De mi tía Le pregunto Por qué La ruta Estaba así Y me dice Que evite Esa ruta Porque pasan Cosas raras Al comentarle Al comentarle Lo sucedido Me dice También Que en esa zona Oscura Es el cementerio Que ella ya No anda más Por ahí De noche Porque cuando Andaba en moto Algo Se sentaba Detrás de ella Un abrazo Lo felicito Por el programa Hola Héctor ¿Cómo estás? Yo trabajaba Te cuento Mi historia Trabajaba En el peaje En el acceso este En la bajada De Santa Cruz En la calle General Rodríguez Y no soy El primero Ni el único Al que le pasó Sino que ya Se corría la voz De lo que pasaba En esa bajada Del peaje De hecho Ahora nadie Trabaja El peaje No te cobran A la noche Por el motivo Este nadie Quiere trabajar En ese lugar Porque se escuchan Muchas cosas Se escuchan Muchas cosas La barrera Se levanta A la noche Tuve dos semanas Trabajando En ese lugar Y no Me tuve que ir Porque la verdad Que te volvían Loco Te volvían Loco Nada Héctor Para contarles Para compartir Mi historia Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Soy Luca De Brasatei Les voy a contar Mi historia Un día estaba Mirando películas De terror Y nada Se me movió La silla Así de repente Se me prendió La luz de baño Y ahí fue Un día de loco Porque pensé Se movían Las cosas Ahí 9 y 11 Hola Héctor Mis abuelos Se me aparecen En sueños Siempre quieren Comunicarse conmigo Me dan mensajes Me alertan De cosas Que voy a hacer O me van a pasar La última vez Se me aparecieron En la punta De mi cama Me estaba quedando Dormido Ahí se me aparecieron Para despertarme Otra Para alentarme De cosas Que estaban por pasar Y la última vez Los vi Uno me reclamó Que lo visitara En su tumba Y el otro Se sentó En mi habitación Y me dijo ¿Qué querés que haga? Por un pedido Que había hecho De protección Soy Jorge De Rosario Saludos Héctor Y Mona Muy buenas noches Héctor Mona Equipo Yo quería contar Mi historia paranormal Cuando era chica Una vez Por la madrugada Me dormí Con mi hermana En la pieza Teníamos una cama Cucheta Yo dormía arriba Y ella abajo De repente Me despierto Por la madrugada Porque se me había caído La frazada Y tenía frío En una de esas Me bajo de la cama Y empiezo a buscar Mis medias Porque se me habían salido Justo ahí En ese momento Cuando subo a la cama Me estoy colocando Las medias Y escucho una voz Que decía Esta Es Mili Lo escuché Tres veces Yo con miedo Decido despertar A mi hermana Mi hermana Se despierta Escucha esa voz Y empieza A los gritos Llamando a mi mamá Llega mi madre Pero ella No nos cree Ni nos creyó Recuerdo bien Que antes de decir Esa frase Esta Es Mili Primero aparecía Un canto De un gallo Yo en ese momento Tenía 12 años Y mi hermana 10 Gracias Héctor Tengo muchas historias Para contar También Junto a mi pareja Soy Gisela De Corrientes Capital Hola Héctor Buenas noches La experiencia que tuve Fue En el cementerio Cuando Mi padre Había fallecido Justo Mi hijo Cumplía Un año De edad En esa semana Cuando yo lo llevo O sea Falleció todo Fuimos al cementerio Después De unos años No recuerdo Si tenía 4 años Él Mi nene Voy a visitar La tumba De mi padre Con mis hermanas Y mi señora Y Lo tengo a upa A mi nene Cuando nos estábamos yendo Siempre yo le prendo Un cigarrillo Cada vez que lo voy a ver Le prendo un cigarrillo A mi papá Y cuando nos estábamos yendo Yo lo tenía a upa Y agarra Y me dice Me empieza a sacudir De la remera Y me dice Papá, papá Me dice Sácalo ¿A quién le digo? Me enseñaba la tumba De mi papá Me dice Sácalo Que quiere salir Me dice ¿Quién quiere salir? El señor que está ahí adentro Me dice El abuelo Él era chico todavía No sabía No, no, no No se le había hablado De mi papá Y Nada Ahí se me puso la piel de gallina Me la dejó a llorar Y después lo vimos En mi casa Lo vio En una foto Y lo tengo en la billetera Un día revisando la billetera Estaba sacando unos papeles Agarra y me dice Él es el señor que yo vi Me dice Que quería salir de la tumba Bueno, no me dijo de la tumba Que quería salir de ese lugar A donde fuimos Y nada Y se me puso la piel de gallina Bueno Buenas noches Y Muy buena la radio Gracias querido Nueve y cuarto Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Este es un adelanto Esta es La historia real de Los horrores De las 3 de la mañana En primera persona Soy de la plata Les mando esta historia Porque jamás Oí nada similar En este programa Que sigo hace ya muchos años Todo comenzó Sin explicación Durante una madrugada Primaveral De 1988 Yo tenía 12 años Mi abuelo Se estaba quedando Con nosotros unos días Ya que venía Desde Rosario A la hora de la siesta Mis padres estaban trabajando Mi abuelo Dormía en una silleta Un vecino de mi edad Golpeó con las palmas En la entrada De mi casa Le abrí el portón Y lo invité a pasar Siempre nos juntábamos A fumar cigarros A esa hora Antes de ir al patio Verifiqué que mi abuelo Siguiera durmiendo Lo escuché roncar Y salí Había dado apenas Tres pitadas Cuando escuché Su voz por detrás Así te quería Agarrar Desgraciado Apenas había dado vuelta La cara Para mirarlo Cuando mi abuelo Me dio un sopapo Que hizo volar El cigarrillo Mi amigo salió corriendo Yo le rogué Por favor Que no contara nada A mis padres Pero fue en vano Rápido fue al teléfono Y llamó al trabajo De mi madre Cuando volvieron de trabajo Me dieron una paliza Ahora si viene Lo que deseaba contar Durante la madrugada Me desperté varias veces Yo me había dormido Con mis pensamientos Que decían que mi abuelo Era un viejo agrio Y buchón Pero al despertar Sentía muchas voces Susurros Que giraban alrededor De mi cama Mi puerta estaba entreabierta Vi pasar corriendo Una sombra Me levanté Y fui al pasillo Vi a esa cosa parada Junto a la puerta Del cuarto de mi abuelo Tenía mi estatura Era como mi propia sombra Vi que se metió Al cuarto del abuelo Yo me quedé congelado Sin saber qué hacer Reaccioné Cuando escuché Los quejidos De mi abuelo Entré corriendo A su cuarto No hizo falta Encender la luz Vi a esa cosa Encima de él Me abalancé Pero no sentí nada Escuché la voz De mi padre ¿Estás loco? ¿Qué haces? Me di vuelta La luz se encendió Ahí estaba Mi abuelo Miré a mi abuelo Tenía enredada Una sábana En el cuello Mi padre Me dio un empujón Hacia un costado Y sacó la sábana Con la voz rota Mi abuelo dijo Este niño Está endemoniado Nadie me creyó Me enviaron a un instituto De menores Y allí pasé dos años Me despertaba A las tres de la mañana Y veía a esta mujer Vestida de enfermera Caminando por los pasillos Tenía ropas De color verde Y el pelo recogido Yo sabía Que no había Personal femenino Eso lo hacía Aún más aterrador Yo siempre Me asomaba Cerca de una escalera Para verla pasar Su recorrido Era siempre el mismo Se detenía Llegar a una puerta Y luego volvía Sobre sus pasos Una noche Todo cambió Ella notó Mi presencia Se giró Y me quedó Mirando fijo Después Vi con horror Solo un adelanto Pará, pará, pará La mejor, Héctor Dale En el mejor momento Lagarto ¿Qué adelanto? ¿Cómo el lagarto? No, adelanto No, eh, perrito Perrito malvado Pará, guachín Pará, guachín Pará un poquito, Ñeri ¿Cómo sabe de vos Del Ñeri ese? Sí, pará, Ñeri Pará, Ñeri Pará un poquito Que vamos hasta las doce De la noche Perrito malvado Reci Esto lo aguantá Amigo Eso adelanto Amigo, bata del alto Pará, loquito Pará, pará Para, flaco No pasa la pipeta Este chabón Antes de las doce De la noche La historia completa Pero igual Como somos muy buena gente Hay un amor Somos un amor de persona Somos pan Pan de campo Recién horneado Pan de Dios Somos un pan de Dios A la vuelta de esta tanda Hay una historia Para ustedes Hay una historia retro Que se titula En ruinas Calentando el ambiente Y los motores Para esta historia Estreno De la que compartimos El adelanto Los horrores De las tres De la mañana Nueve y veinte De la noche Un minuto Y volvemos No te vayas Estás escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En la pop Siendo uno cinco Hay sucesos Que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia Por whatsapp Once Veintisiete Echenta y cuatro Diez setenta y tres La noche paranormal Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rosy Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real De En ruinas En primera persona Mi nombre es Rodolfo Soy de la provincia De Tucumán Lo que deseo contar Me pasó a inicios Del nuevo milenio En aquel momento Yo aún seguía Trabajando de zapatero Hoy ya estoy retirado Antes de mi historia Quiero establecer contexto De cómo llegué A tan noble oficio Durante más de cien años Funcionó en la provincia Un ingenio azucarero Es decir Una gran fábrica Como muchos otros jóvenes De aquel entonces Yo trabajaba de pescador Pero no de los que van al río Así era el término Utilizado para aquellos Que se paraban En las rejas de la fábrica Esperando ser señalados Para entrar Y realizar algún oficio Me levantaba temprano Caminaba unos 20 minutos Hasta la fábrica Con sus enormes chimeneas Y esperaba tener la suerte De entrar para hacer Lo que fuere Desde limpiar pisos O cortar leña A mediados de los años 60 El gobierno de facto Del hijo del diablo Del general Honganía Decretó el cierre De cientos de fábricas Muchas familias Se quedaron sin trabajo Y tuvieron que emigrar A Buenos Aires Me acuerdo llegar una mañana Y ver cómo desmantelaban todo Un señor se agarró fuerte del pecho Cuando vio que los desalmados Rompían las máquinas Cayó al piso Y no se levantó más En las siguientes décadas Mi rutina no fue muy distinta Un tío me ofreció trabajo Como ayudante en su zapatería El lugar estaba pasando la fábrica Con el transcurso de los años Pude ver cómo aquel lugar Se iba cayendo a pedazos Cuando mi tío falleció Me dejó el local y el oficio La casa que había sido de mis padres También terminó siendo mía Todos los días Muy temprano Me preparaba un mate cocido Leía el diario Y caminaba hasta el trabajo Una mañana Después de haber seguido La misma rutina Durante más de tres décadas Quise hacer algo distinto Entré a las ruinas de la fábrica Mi intención era revivir el pasado Caminé entre los escombros No había nadie Pero sí algunas paredes pintadas Y latas de cerveza Miré hacia arriba Tapándome la cara Por el sol que entraba Apenas saliendo Observé aquel pilar deteriorado Que había sido una chimenea humeante Allí vi algo Pensé que podía ser un gato O algún animal Era de color oscuro Y ojos blancos Se prendía de los laterales De la parte más alta Pronto pude darme cuenta Que esa cosa no era un animal Soltó una de aquellas manos negras Del borde de la chimenea Me apuntó con un dedo índice De aspecto humanoide Y aulló levemente Solo podría describir Aquel sonido atroz Como el viento Colándose por un tubo Me agaché Agarré un ladrillo del suelo Y se lo tiré Con toda la fuerza que pude Y salí corriendo Mientras aquel aullido Retumbaba entre los escombros Durante el resto del día Trabajé muy nervioso Martillando un zapato Calcule mal Y me la di en el dedo Estaba muy asustado Cerré antes Fui hasta un negocio Y me senté a tomar una cerveza En compañía de un conocido Me conté lo que había pasado Por mi descripción Me dijo que aquello parecía un mono Pero era poco probable Ver alguno en la zona Me dijo que me iba a llevar Fauna y flora Por andar a los ladrillazos Contra un mono La mañana siguiente Hice otro camino más largo Para evitar pasar Por la fábrica abandonada Llegué y abrí la puerta Las llaves se me cayeron al suelo Con horror vi que todo estaba revuelto Las cajas y zapatos Por todos lados La cerradura no estaba forzada Y no faltaba dinero Pero sí algo en particular Cuando terminé de ordenar todo Entró una de mis clientas El día anterior Yo había terminado unas botas para ella Fui hasta la parte de atrás A buscar el calzado Pero no encontré el par izquierdo Busqué por todos lados Con mucha vergüenza Tuve que decirle Que vuelva al día siguiente Que aún no estaba listo el pedido Era todo sumamente extraño Aquello parecía más una broma Que un robo Esa misma noche Volví a mi casa Tengo dos gatas Las encontré encima del techo Maullando Estaban asustadas No querían bajar Tuve que dejarles agua y comida afuera Recuerdo pensar Que me iba a encontrar algo dentro Todo tirado Pero todo estaba en perfectas condiciones Sin embargo Una atmósfera extraña Rondaba el lugar Como si algo siniestro Hubiese pasado a visitarme Mientras yo no estaba Volví a contarle todo A mi amigo de tragos Me dijo que a veces Ante cosas extrañas Mostrar miedo es lo peor Esa noche Fuimos juntos a la fábrica abandonada Mi compañero que era muy religioso Se tomó de la cruz que tenía en el pecho Nada más entrar Este lugar es maligno Dijo besando su cruz Caminamos lentamente por el sitio La luna estaba inmensa Aquella noche Lo recuerdo bien Muros rotos Maquinaria oxidada Puertas y escaleras Que llevaban a la nada misma Columnas de hierro Que comenzaban a ser invadidas Por la vegetación Un cementerio industrial Era todo aquello Llegamos hasta la chimenea Donde yo había visto Al extraño ser Un aullido nos advirtió Que no estábamos solos Una sombra Emergió tras el pilar Debido a la oscuridad No podíamos ver bien Estaba a punto de decir A mi acompañante Que nos vayamos Pero quedé helado Al verlo sacar Una pistola De su campera Apuntó Y disparó Hacia la chimenea Nunca voy a saber Si le dio Instantes después Como si algo Estuviese corriendo Las tejas De una estructura cercana Hicieron ruido Diabólicos seres De color negro Saltaban por el techo Emitiendo aquel terrible sonido Vámonos ya Dije Pero mi acompañante Estaba petrificado Temblaba Y apuntaba con su pistola De un lado al otro A los seres de negro Tomé la decisión De salir y pedir ayuda Antes de llegar a la calle Escuché varios balazos más Varias personas Ya estaban en la calle Debido a los tiros Un auto de la policía paró Lo único que dije Es que habíamos entrado Y sido amenazados Por extraños Entré en compañía De dos oficiales No pudimos hallar nada Cerca del amanecer Encontramos a mi compañero Estaba en lo profundo De la fábrica Acurrucado Contra una pared Derruida Abría y cerraba su boca Su expresión Era de absoluto horror Apuntaba el arma A su cabeza Y gatillaba Una y otra vez Por suerte Se había quedado Sin balas Me llevé al pobre Tipo afuera Mientras los oficiales Hacían una búsqueda Más exhaustiva Cuando salieron Me mostraron dos objetos Preguntando si estos Podían pertenecer A los atacantes Uno era una bota De mi clienta Que había desaparecido Otro La cruz que portaba Mi compañero Pero la misma Estaba oxidada Como si algo La hubiese corroído Desde aquel día Perdí a mi compañero De bebidas No volvió a ser el mismo Perdió el habla Y ciertas facultades mentales Tristemente Fue llevado A un asilo mental De la provincia Donde sigue hasta hoy Más tarde Fui a la comisaría Y conté toda la verdad No solo tenía Que recuperar La bota De mi clienta Que estaba como evidencia Quería sacarme El peso de encima La culpa Para mi sorpresa Ellos me creyeron Uno de los policías Más viejos Me dijo que seres del mal Siempre rondan lugares Donde predominó El dolor y el abandono Mi error fue interactuar Con uno de ellos Lo único que hice Fue llamar la atención Del otro lado Pedí que el caso No fuera investigado No deseaba Que aquellos Que hacen ritos O contactan al lado oscuro Sientan interés Por el lugar Aunque si seres Del otro lado Moraban por allí Seguro en algún tiempo Alguien Había hecho magia negra En el lugar Los tormentos No cesaron Luego de por fin Entregarle las botas A mi cliente Ella tuvo un accidente Y murió al poco tiempo Mis gatos Huyeron de mi casa Mi negocio Comenzó a ir mal Todo lo que aquellos seres Tocaban era maldito Podría hablar horas De todos los tormentos Que viví muchos años Pero no deseo Pero no deseo abrir la herida Solo quiero decir Que el líder De un culto Que tampoco voy a mencionar Fue mi salvador Me ayudó Luego de mucho Ir en vano A todo tipo de iglesias Me hicieron una limpieza Y pude estar en paz Mis antiguos gatos Jamás volvieron Pero si otros Vinieron buscando refugio Al fin estaba en la luz Me guardé muchos años Esta historia Hasta que hace poco Vi que por este medio Narraban vivencias similares Mi advertencia es la siguiente Lo maligno está en cada rincón Nosotros tenemos la potestad El poder La voluntad de darle más poder O ignorar aquello Diabólicos seres Que vienen del otro lado Intentan llamar nuestra atención El miedo es natural Y está bien temerles Pero jamás Se debe interactuar con las sombras Al menos Si uno no está protegido Adecuadamente Si esta noche Ves una sombra Tengan mucho cuidado Si le dan poder Puede seguirlos Incluso cuando no haya luz Que proyecte sombras O peor Puede dejar tu vida Como aquella fábrica Abandonada En ruinas Esta historia es real Cementerios malditos Carreteras llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Acá hay historias reales Estás en La noche paranormal Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Pablo Soy Avellaneda Te quería contar algo Que nos pasó A mí y a mi hermano En el cementerio De Chacarita Que ahí tenemos Enterrado a mi A mi abuelo Mejor dicho Es en un nicho En el mismo lugar Donde está Gilda Que es un nicho Común y corriente Y bueno El cuidador de ahí Se llamaba Armando Tipo un señor Ya Grande En esa época Ya tendría 60 y 70 años Con él Esto pasó hace Más o menos 10 años Bueno Como todos saben Los cuidadores Cobran mensualmente Un canon Por el cuidado La limpieza De todo eso Bueno Fuimos el 8 de agosto Que era Aniversario De fallecimiento De mi abuelo Y justo También daba La fecha Para pagarle El mes A Armando Bueno Le pagamos Esto fue En el 2014 8 de agosto Del 2014 Le pagamos A Armando Y nada Todo bien Que tal Una conversación Normal Bueno Volvemos El mes Próximo El 14 de septiembre Llevar unas flores Nada Estar un rato Y Estaba la hija La hija de Armando Una chica De 37 38 años Como Como estaba Armando Y Que lo vimos El mes pasado Que Armando había fallecido Hace dos años Nosotros Claro Le pagamos Siempre a la hija Hacía muchísimo Que no lo veíamos Armando Por eso Nos quedamos Hablando El 8 de agosto Claro Armando No era Armando Era El fantasma De Armando La verdad Que cuando Empezamos a hablar Con la hija Se nos puso La piel De gallina A mi A la hija A todo el mundo Era increíble Y algo que nosotros Tampoco La realidad Que no creemos En temas De los fantasmas En todo eso No es que no creemos Que nunca nos había pasado nada Y a partir de esas veces Fue algo Loco Pero la única Experiencia paranormal Que tenemos O al menos yo Para contar Es esa Y después nunca más Pero fue Loquísimo Bueno Héctor Te mando un abrazo Es un excelente programa El que están haciendo Y como siempre Recomendamos El programa Paranormal De la noche Abrazo Héctor Gracias por sus historias 11 27 84 1073 Para escribir en mi Instagram Me siguen en Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Héctor soy Hernán Te quería contar Lo que me pasó Una noche Estábamos con mi novia Viendo películas de terror Mi suegra Estaba durmiendo Mi suegra Empezó a llorar dormida Mi novia la sienta En la cama Y le pregunta ¿Qué te pasa? Ella se reía Se me queda Mirando fijo Sin pestañear Se ríe Pero No era la risa De ella Parecía la risa De un hombre No la podíamos Hacer volver en sí Estuvimos desde Las 12 de la noche Hasta las 3 de la mañana Una noche de terror Creemos Que fue poseída Mientras dormía Hola Héctor Te paso a contar Mi historia Trabajo de vigilante A la orilla Del río Luján Con mi compañero Lucas Que siempre Escuchamos juntos El programa Cerca de las 2 de la mañana Una noche de invierno Con el río Crecido Vemos entre la neblina Aparecer una embarcación A la deriva De repente Encalla en la orilla Obviamente Subimos para inspeccionar Y nos separamos Uno por un lado Otro por el otro Hasta que Escucho un ruido Lo llamo a mi compañero Pero no responde Comienzo a ver sombras Como fantasmas Ir de un lugar a otro E intento salir Corriendo de ahí Hasta que una sombra Se para delante mío Y les puedo asegurar Que casi me da Un paro cardíaco Hasta que me cuenta Que era un fantasma El fantasma Era Lucas Mi compañero Saludos Fede de Rodríguez Saludo a Rocío Que está en vivo Rocío, ¿estás ahí? Sí Rocío, ¿de dónde sos? De Argentina De Argentina ¿Y cuántos años tenés? Once Once Bueno ¿Me das un título De la historia Que nos vas a contar? ¿De qué nos vas a hablar? De sombras De sombras ¿De sombras? ¿En tu habitación? No Esto fue en la calle ¿En la calle? ¿Me das un minuto Y hablamos con vos? Sí No te vayas Una historia Tras de otra Un relato Más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual Radiofónico De todas las noches Hasta las cero horas Escuchás La noche paranormal Las nueve y cuarenta y siete Rocío, ¿estás ahí? Sí Bueno, ahora sí Te escuchamos Bueno, esto me pasó En la casa de mi padrino Que yo salí a comprar Y justo me di vuelta Y vi una sombra negra Con ojos blancos Yo me asusté Yo estaba con el perro Y el perro Le empezó a ladrar Y a ladrar Hasta que desapareció Yo Y Juan Fui Fui a comprar Lo que le mandaron Y después Vi como una luz Parpadeante Y después El perro se quedó No, no lo ladró Ni nada Nos fuimos corriendo Y volvimos Y eso es todo Me asusté Y no quise volver a salir ahí Como que No, me quedé en shock Y todo ¿Cómo era esa entidad Que viste? Si tuvieras que describirla ¿Tenía cara? ¿Tenía rostro? No No Todo negro Todo negro Una silueta negra Era alta Era alta Era como un señor Y tenía como ropa negra Y todo negro Y los ojos blancos Dios mío Rocío, gracias por contar tu historia Sí Gracias Te mandamos un beso Chao Gracias Contale a todos tus amigos y amigas Que escuchás la pop a la noche Hasta la escucho con mi padre ¿Cómo se llama tu papá? Tony Tony, un beso a Tony también Gracias Rocío De nada Chao Che, cuéntale a todo el mundo Que de lunes a viernes De 20 a 24 Escuchan Pop Radio 115 Si te llaman de Cantar y Bope O te mandan la encuesta por mail Tenés que responder Que de lunes a viernes De 20 a 24 Escuchás Pop 101 5 Héctor, mi nombre es Hernán Esta historia me la contó mi abuela Cuando yo era chico Hace muchos años En la provincia de Tucumán Sucedió lo siguiente La familia Costa Dueños de un gran ingenio azucarero Gozaba de un gran prestigio Fortuna y respeto Su dueño era un hombre justo Y generoso con los empleados Los años pasaron Y el señor Costa murió Haciéndose cargo del ingenio Su hijo mayor Todo lo contrario a su padre Con mala voluntad Tuvo que dejar su vida En Buenos Aires Y tomar el control Del negocio familiar Con poco tiempo En la provincia Se hizo de una muy mala reputación Y de una rápida forma Durante los peones Durante la zafra La cosecha de la caña de azúcar Los peones Los peones tenían prohibido Los peones de patrón Y desapareció Los peones de la caña de azúcar Siendo que eran muchísimos Los peones de la caña de azúcar Y de una muy mala 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 Ahí le consulto al guardia de seguridad Si había trabajadores por la noche Y él me responde No, no, no Ese sector de planta no opera Hace muchos años Después de aquel trágico accidente Y ahí me empieza a contar la historia Y me cuenta que en ese sector Había un horno de fundidos de metales Que explotó Y murieron al menos 50 personas A raíz de esta historia Y lo que escuché esa noche No estacioné nunca más Es más No regresé a trabajar Saludos Soy Alejandro de Luján El camionero El programa está buenísimo Hugo, estás en vivo Buenas noches Hola Hugo, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Héctor? Bien, bienvenido Te escuchamos Sí Primero, muy bueno el programa Lo descubrí hace muy poco Y bueno Todo eso que voy escuchando Me empujó a contar esta historia Digamos que ¿Cómo, perdona Huguito ¿Cómo nos descubriste? Escuchando Cambiando de radio Haciendo zapping Siempre, generalmente juego al fútbol En estos horarios, digamos De las 7 a las 8 Y bueno, cuando voy volviendo De jugar al fútbol Pongo la pop Y de golpe Empecé a escuchar el programa Y hace 6 meses aproximadamente Que escucho Y bueno, nunca me animé a contar la historia Y dije, bueno, sí, la voy a contar Nunca podía anotar el teléfono Porque siempre iba en marcha, digamos Así que Ahora estoy en casa Y bueno Tengo la posibilidad, digamos De contar lo que sucedió Hace ya muchos años Hubo 50 años Sí Vivo en San Fernando, digamos Y esto pasó acá en San Fernando Cuando yo tenía 18 años Hugo En el secundario Oíme Ponele un punto ¿Me das un minuto y me contás la historia? Dale No te vayas La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola, buenas noches Esta es una Son tres historias cortitas Que pasaron en un departamento En el barrio de Mataderos Lo primero Que pasó Cuando éramos pequeños Con mi hermana Década del 70 Siempre escuchábamos En la pared Que daba la cabecera De la cama Como martillazos Ahí enclavando Un clavito Todas las noches Era El ruido Después Ya en la década Del 90 Estábamos Una tarde Con mis amigos En mi pieza Y de repente Escuchamos Que alguien golpea la puerta Cuando se golpea Cuando golpean la puerta En la puerta Había unas campanitas Así que se escucha También la vibración También la vibración de las campanitas Porque alguien golpeó la puerta Todos escuchamos el golpe en la puerta Cuando me dirijo a ver quién era Abro la puerta Abro la persiana Que estaba cerrada Y cuando abro la persiana Y cuando abro la persiana Me doy cuenta De que nadie Pudo haber golpeado la puerta Desde afuera Porque estaba la persiana Cerrada Y lo último que pasó Fue en el año 2018 Había fallecido mi mamá Y en la casa Estaba viviendo Otra persona Y la hija de esta persona Vio a una señora En la cocina Le dijo Papá, papá En la cocina Hay una señora Bueno Que pensábamos Que era mi mamá Esa persona Que estaba en la cocina Así que bueno Esas son las Tres historias pequeñas Que pasaron En el departamento Donde vivía En el barrio Mataderos Gracias Buenas noches Hola Buenas noches Jorge Rossi ¿Cómo te va? Te comento Mi nombre es Rafael Martínez Soy guardia De una empresa De seguridad Y Lo único que te puedo contar Es lo siguiente Yo en todos mis años Que estoy en seguridad He estado En innumerables servicios La mayoría de noche ¿No? He estado en hospitales Cementerios Cantres Y No es por Mantenerme escéptico Ni incrédulo Pero nunca Nunca me pasó nada Nunca vi nada No escuché nada A excepción De una cosa Estando en un country De la zona norte Más precisamente En Pilar No lo voy a mencionar El country Pero es muy prestigioso Y hay muchas personas Importantes ahí Por eso no lo quiero nombrar Estuve siete años ahí ¿No? Sucedió en una ocasión Del año 98 Que la misma comisión Del country Contrató a un auditor Que recorrió todo el country Por la gran cantidad De cosas Extrañas Que sucedía Y se presentó Un informe A la comisión Que estaba caratulado Informe del TCC Actividades paranormales Yo me encargué Y le dije Mirá De todas las cosas Que esta gente Comenta Te puedo dar una explicación A la cual se la di Una por una Y me preguntó ¿Le usted vio algo? Nunca Jamás Me mandaron en una ocasión A una casona abandonada Del country Ningún guardia Quería ir a cuidarla Estuve ocho meses Cuidándola Hasta que la demolieron Lo único que escuché Eran comadrejas Y unos murciélagos Que se estaban Como se dice Anidando Ahí en una torre De la casa abandonada Nada más Ocho meses Ni siquiera Ni el encargado Se acercaba A controlarme Del terror Que le tenía esa casa Estuve en cementerios Estuve trabajando En el hospital De San Isidro Como voluntario Visitando a enfermos Seis años En más de una ocasión Bajé a la morgue Nunca vi Ni escuché nada Los famosos Fantasmas de hospital Nunca los vi Yo no sé ¿Por qué me pasa esto? Que nunca vi nada Y no me crucé Con nada Raro No lo sé Ni lo puedo explicar Mi ex mujer Me decía Que yo era un tipo raro Me llevó A un psiquiatra Me vieron Psiquiatra Y psicólogo Veredicto Un hombre normal En mi casa Por ejemplo Fue ese mi padre Mi tía No quería pisar la casa Porque decía Que lo veía Asomado por la ventana Al hermano Me preguntaba Cómo yo podía Dormir en la casa Yo no escucho nada Le digo yo Mi propia mujer Decía que escuchaba ruidos El nene decía Que veía un hombre De cabello blanco Recorrer por el patio Yo más de una vez Me levanté a la noche Nunca vi nada No escuché nada Yo ahora estoy trabajando En un lugar Solo No vi nada tampoco Bueno Eso es todo Lo que te puedo comentar Mi experiencia De nunca haber visto Nada Y escuchado nada No sé por qué Y trabajo hace muchos Años de noche Lindo el programa Lo sigo escuchando 10 de la noche Tres minutos Estamos en vivo Hugo Estás ahí ¿Cómo te va? Hola Sí Héctor ¿Cómo estás? Bueno Ahora sí querido Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí, todo esto comenzó En 1989 Aproximadamente Yo estaba en Quinto año De la secundaria Y como siempre Salí al recreo Apurado Porque trataba De salir primero Siempre Para aprovecharlo Al recreo A full Y de golpe Estaba solo Mis compañeros No salían Entonces Volví al salón A ver qué pasaba Y vi que estaban Todas las cabezas Juntas Arriba de uno Uno de los pupitres Y ahí vi que Que estaban Jugando un juego Que yo no No entendía Miraba Y no podía entender Qué es lo que hacían Porque eran tantas cabezas Que no se veía Hasta que Se fueron corriendo Y pude llegar ahí Y era Un juego del libro El juego consistía En agarrar un libro Por la página del medio Atar un cordón Y poner una llave Enroscarla Hasta que quedaba La llave centrada En el centro del libro Y entre dos personas Lo sostenían Desde la Digamos Desde las paletas Y Ese era El mundial 90 Comenzaba el mundial En 1990 Entonces Ahí le pensamos A preguntar Los chicos Le preguntaban Cosas ¿No? Dentro de esas cosas Que le preguntaban El ritual Arrancaba preguntándole Espíritu El libro Estás ahí Y Todos los que Estábamos mirando Veíamos que el libro Agarraba Comenzaba a moverse Suavecito Y le decíamos Marca el sí Le decían Los que sostenían La llave Y se movía Hacia un lado Le decían Volver al centro Y volvía Volver Marca el no Y se movía Hacia el otro lado Entonces Yo era un poco Escéptico En ese momento Entonces Dije No Eso Lo mueven Ellos Entonces Lo hicieron Varias veces Y yo Esa tarde Llegué Primero Me senté Con Un compañero mío Que se llamaba Le decíamos Poqui Y le dije Vamos a hacerlo juntos Porque yo confiaba En él Y decía Él no lo va a hacer Porque era tan Yo sabía que era escéptico Escéptico Como yo Nos sentamos Y sentimos Esa fuerza De que el libro Se movía ¿No? Entonces Yo me quedé Con la espina Volví a mi casa Y no satisfecho Agarré El libro Me acuerdo Le contaba A mis compañeros El libro De contabilidad Envolví la llave Con el cordón Tal cual Lo habían hecho ahí Y lo hice Solo en la casa Yo estaba sentado Me acuerdo En el hall De mi casa Y Lo hice Solo Y Sin hablar fuerte O sea Pensándolo Y sabes Que sentí Es el movimiento Hacia un lado Y hacia el otro Yo le decía Marcal sí Marcal no Y me agarró Tanto miedo Que dejé Lo dejé al juego En ese momento Lo dejé ahí Agarré Desarmé Todo el libro Y Y Y lo di por terminado Porque me asusté De ahí Terminé la secundaria Me olvidé del tema Empecé a trabajar Trabajaba en una estación De servicio El asunto Que cuando volví a mi casa Yo venía Sin pensar Nada Tranquilo Cuando llegaba El portón Del portón A la casa De mis padres Hay más o menos 10 metros Y ahí tenía terror Sentía Mucho miedo Pero No sabía Porque Sentía Escalofríos Hasta que metía La llave Sentía que Entraba a la casa Y sentía terror Entonces Era tanto el miedo Que un día Agarro Y digo Se lo voy a contar A mis viejos Porque la verdad Que Que esto que me está pasando No está bien Entonces Estábamos comiendo Y le digo ¿Saben qué me pasa? Todos los días Cuando llego A la noche Me pasa esto Tengo miedo Entonces Se miran Ellos dos Y me dicen Te vamos a contar algo Me dice Pero no se lo digas A tu hermana Porque tu hermana Va a tener miedo Entonces Me dice ¿Qué? Le digo Me dicen Nosotros Sentimos a la noche Cuando estamos acostados De que alguien Se sienta A los pies nuestros Entonces Ahí yo Me asusté más Y ellos también Pero no le dimos Tanta importancia Porque mis viejos Tampoco no son Tanto de creer Sino que Era todo Lo tomamos Como una sensación De ahí Es que empezaron A pasar Muchas cosas A nosotros No nos hacía nada Pero venía Gente desconocida Entonces Ahí Pasaban cosas Viene un primo mío Mi vieja tenía Humedad en las paredes Viene un Primo mío Picó toda la pared Y estaba trabajando Y le dice De golpe Llega mi vieja Y él le dice Hola tía Llegaste temprano Mi vieja tiene un negocio Entonces No le contesta Y él dijo Uh Mi tía No vino De muy buen humor Entonces No dijo nada Y al ratito Llegó yo Y dice Ahí anda tu vieja ¿Cómo? Y miro la hora Y todavía Mi vieja no podía No eran las 8 de la noche Todavía no podía Ser que esté Era invierno Y entonces Me dice Sí Se paró Acá al lado mío Y entonces Yo agarré Y también Dije Bueno Ahí cuando llegó Mi mamá Le dije ¿Le contás? Y le contó Y me dice Y mi mamá También se reía Y lo tomamos así Solamente como Algo que pasó Otro tío mío Que vino a trabajar En otra parte De la casa De golpe empezó Se llamaba Juan Él falleció Y dice Eh Escuchaba que lo llamaban Juan Entonces él bajaba Pensando que era la vecina Una señora mayor Dijo bueno Voy a escuchar Voy a Voy a ver qué necesita Y cuando se acercaba No había nadie Subía de vuelta Y al rato Otra vez Escuchaba de los llamados Bajaba Entonces llego yo Del colegio Perdón De trabajar Y Al otro día Él estaba Él se quedaba A dormir acá La mañana me dice ¿Sabes qué escuchabas? Y puse la música Todo lo que da Porque me estaban llamando Y no lo asociábamos Hasta que Estaba Y yo estoy casado Actualmente ¿No? Con Andrea Ella estaba En la cocina En un Digamos En un En una ¿Cómo es? En una zona Aparte de la casa Y yo estaba Con un primo mío Conversando Y él agarra Y me dice ¿Pasó alguien Por atrás? De plena siesta ¿No? A tres de la tarde Aproximadamente Pasa Y ve algo Que pasa Y él me estaba diciendo ¿Pasó algo? Algo Naranja Alguien Como de naranja Y cuando dice Y cuando dice así Entra mi señora Que entra Digamos Al living Desde la cocina Y escucha Lo que cuenta Mi primo Y dice ¿Vos también Lo viste? Y yo dije Ah bueno Dije Esto me están Tomando el pelo Hasta que Estoy acostado Una mañana Y empiezo A sentir Que me empiezan A destapar A tirar Viste La frazada Hacia atrás Y cuando me empiezan A destapar Yo ahí ya Ya me asusté Entonces Pensé primero Que era mi hermana Que me venía a molestar Apreté fuerte La frazada Y me dormí De vuelta Cuando me levanto Paso por la habitación De mi hermana Y veo que seguía durmiendo Entonces me quedó Y ahí Ya le dije a mi vieja Algo raro Está pasando Y nos pusimos A conversar Llega un tío mío Que Que es de Corrientes Director de escuela Todo esto Ya toda la familia Ya era Era conocido Esta entidad Entonces llega Un tío mío Que es director De una escuela De Corrientes Y dice ¿Cómo van a creer En esas cosas? Y estábamos Jugando a la Loba Que es un juego De cartas Con cartas de póker Sí Y dice ¿Cómo van a creer En esas cosas Mientras jugábamos? Y cuando decía Sí Y le contaba Yo todas estas Porque hay muchas más Hechos Y en ese mismo momento Se escucha Una explosión Arriba En la parte Arriba de la casa Entonces Agarro y le digo Mira Ahí se hizo sentir Digo Vamos Vamos a ver Todo Estábamos los tres Con mi primo Que lo había visto Esa entidad De naranja Bueno Subimos Cuando subimos Arriba Vamos a la habitación De mi vieja No vemos nada Todo normal Cuando entramos A la habitación De mi hermana Vemos un cuadro Que había Arriba del taparroyo De la De la De la ventana Un cuadro Roto en el medio De la De la habitación Un cuadro que tenía Ahí de un paisaje Ella estaba rota Ahí Y bueno Ahí Nos miramos todos Y decíamos ¿Qué es lo que está pasando? Y mi tío No sentía Decía No, eso el viento Buscó un montón de explicaciones Pero la ventana Estaba cerrada No había forma De que el cuadro Se caiga en ese lugar Bueno Una serie De eventos Después de este juego Tremendo Loco Es Loquísimo Estaba En ese momento Existía el Sega Está un Vecinito mío Que se llama Pablo Estaba jugando Al Sega Y de golpe Llega Atrás de él Yo estaba afuera Cortando el pasto También Era una siesta Y Salen de golpe De adentro de la casa Los dos Y con mi señora ¿No? Salen hacia afuera Y se acercan a mí Casi se pegaba a mí Mi señora Y me dice Pablito Contale lo que pasó Dice No, nada El chico tenía Diez, once años Le dice No, nada Tu hermana nada más Salió de bañarse Se paró tras mí Y le pregunté ¿Ya viniste Nancy De la facultad? Y Y no me contestó Y se subió hacia arriba Y mi hermana No estaba No estaba en casa Dios mío Hugo, gracias por contarnos Tus historias Un abrazo grande Abrazo grande Chau loco Diez de la noche Trece minutos Quédense con nosotros Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres La palabra Vivo al Whatsapp Paranormal Vivo al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Si quieren salir al aire Con un audio Vamos a regalar otro libro De la noche paranormal Entre todas las historias De audio Que lleguen desde ahora Y hasta las doce De la noche Graba tu audio Dos minutos Relata tu historia paranormal Y luego escribí Participo por el libro Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Historias En audio de Whatsapp Participan por el libro También podéis llamar Al directo de pop Cuatro Quinientos Treinta y cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Cuatro cinco Tres cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Hay que agradecerle A la rinconada La rinconada Que nos mandó Este Delicias Como siempre Todos los miércoles Contamos con ellos Las mejores pizzas De masa madre Y la rinconada Que están acá en Uriarte Al mil seiscientos Un abrazo Porque están presentes Siempre Con la noche paranormal Fenómenos Se los queremos Un minuto y volvemos No se vayan Si te despertás Sobresaltado A la madrugada Y ves una entidad Parada en la esquina De tu habitación Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop Siendo uno cinco Miguel Estás en vivo ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Héctor Miguel Te habla Bueno Bienvenido Loco Te escuchamos Bueno Sí Mi historia Yo trabajaba De seguridad En un hospital Estuve trabajando Dos años En un hospital Una semana Me tocó Cubrir de noche Yo generalmente Trabajaba de dos a diez Me había tocado de diez a seis Y esa noche Como los encargados Estaban de franco Me habían dejado a mí Suele pasar En el hospital En la zona de la guardia Acá hay veces que Algún familiar o algo Se pone a dar por teléfono Se empieza a caminar Leambula Y termina yendo Para sectores En los que no tienen que estar En esos casos Nos llaman a nosotros Tenemos que ir Bueno Y a la persona que vuelve Y demás Esa noche Estaba en el hall Donde entra Digamos La mesa de entrada Me llaman de guardia De que había una persona O un hombre Que se había ido Para el sector Donde está la morgue En el hospital este La morgue está Del lado de afuera Del hospital No está Dentro como en otros Bueno Me llaman Vamos para El sector De la morgue Donde está Esta persona Le pido A uno de los efectivos Policiales Que había en el hospital Generalmente son dos Que me acompañen Para ese lado Yo generalmente En el hospital Siempre se van a escuchar Historias De que se vio esto De que pasó lo otro Escucharon Y qué sé yo Yo mucho no creo en eso Vamos con el poli Para donde está el tipo Y en el hospital Siempre hay un perro Que estaba ahí En el hospital Siempre hay perros Callejeros Que se caen en la zona Y ahí se lo conocían Todos Porque era una cruza De pidu Era un perro grande Bueno vamos para ahí Con el policía Y el perro Nos empieza a seguir No le dimos bolas Cuando vamos llegando Vemos a un tipo parado Tenía boina Todo el tipo estaba Estrada No le veíamos la cara Bueno nosotros Normal Con el poli Señor Buenas noches Nos meto la molesta Pero vamos a tener que pedir Que vuelva al otro sector Y en esto Cuando el tipo Se está por mover El perro de atrás Le ladra Enojado Y en eso Nosotros Los dos Por reflejo Teniendo miedo De que el perro Capaz que lo mueva O algo Lo hacemos callar Y cuando volvemos a mirar El tipo ya no estaba Bueno No entendíamos bien Qué pasaba Yo lo tomé como Bueno se habrá ido No lo habremos visto Le digo Al poli Bueno vamos a ver las cámaras A ver para dónde se fue Porque en eso Que se fue Lo estuvimos buscando Pero no lo vimos En ningún lado Vamos a ver las cámaras En el sector Estaba El policía Con la compañera Y tres compañeros Mier Éramos seis en total Estamos volviendo las cámaras Viste Lo que había pasado Bueno Volvemos a ver la grabación Y se la ve a la persona esta Saliendo desde el estacionamiento Pero no se la ve Que haya llegado en un auto Simplemente aparece De atrás de un auto Y empieza a caminar Y empieza a caminar Para la parte de la mujer Bueno Vemos así en la grabación Y en un momento de la grabación La cámara que estamos viendo Capta hasta cierta parte Del otro lado Ya está otra cámara Cuando nosotros damos vuelta Para callar al perro Se ve en la grabación Que la persona Sigue caminando Y después se corta Esa cámara Y ya no sigue Vamos a ver Miguel Pará Dame un segundo Dame un segundo Bancame un minuto Y me contás el final De la historia Por favor Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la Pop 101.5 Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Suban el volumen Historia Estreno En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rusi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real De Los horrores De las 3 de la mañana En primera persona Soy de la plata Les mando esta historia Porque jamás Oí nada similar En este programa Que sigo hace ya muchos años Todo comenzó Sin explicación Durante una madrugada Primaveral De 1988 Yo tenía 12 años Mi abuelo Se estaba quedando Con nosotros Unos días Ya que venía Desde Rosario A la hora de la siesta Mis padres estaban trabajando Mi abuelo dormía En una silleta Un vecino de mi edad Golpeó con las palmas En la entrada De mi casa Le abrí el portón Y lo invité a pasar Siempre nos juntábamos A fumar cigarros A esa hora Antes de ir al patio Verifiqué que mi abuelo Siguiera durmiendo Lo escuché roncar Y salí Había dado apenas Tres pitadas Cuando escuché Su voz por detrás Así te quería agarrar Desgraciado Apenas había dado vuelta A la cara Para mirarlo Cuando mi abuelo Me dio un sopapo Que hizo volar El cigarrillo Mi amigo salió corriendo Yo le rogué Por favor Que no contara nada A mis padres Pero fue en vano Rápido fue al teléfono Y llamó al trabajo De mi madre Cuando volvieron del trabajo Me dieron una paliza Ahora sí viene Lo que deseaba contar Durante la madrugada Me desperté varias veces Yo me había dormido Con mis pensamientos Que decían que mi abuelo Era un viejo agrio Y buchón Pero al despertar Sentía muchas voces Susurros Que giraban alrededor De mi cama Mi puerta Estaba entreabierta Vi pasar corriendo A una sombra Me levanté Y fui al pasillo Vi a esa cosa parada Junto a la puerta Del cuarto de mi abuelo Tenía mi estatura Era como mi propia sombra Vi que se metió Al cuarto del abuelo Yo me quedé congelado Sin saber qué hacer Reaccioné Cuando escuché Los quejidos de mi abuelo Entré corriendo A su cuarto No hizo falta Encender la luz Vi a esa cosa Encima de él Me abalancé Pero no sentí nada Escuché la voz de mi padre ¿Estás loco? ¿Qué haces? Me di vuelta La luz se encendió Ahí estaba mi padre Miré a mi abuelo Tenía enredada Una sábana En el cuello Mi padre Me dio un empujón Hacia un costado Y sacó la sábana Con la voz rota Mi abuelo dijo Este niño Está endemoniado Nadie me creyó Me enviaron A un instituto De menores Y allí pasé dos años Me despertaba A las tres de la mañana Y veía a esta mujer Vestida de enfermera Caminando por los pasillos Tenía ropas De color verde Y el pelo recogido Yo sabía que no había Personal femenino Eso lo hacía Aún más aterrador Yo siempre Me asomaba Cerca de una escalera Para verla pasar Su recorrido Era siempre el mismo Se detenía Al llegar a una puerta Y luego volvía Sobre sus pasos Una noche Todo cambió Ella notó Mi presencia Se giró Y me quedó Mirando fijo Después Vi con horror Que la puerta Ante la cual Ella siempre se detenía Se abrió sola Ella entró Yo decidí Seguirla Vi una ventana Con la luz Encendida Se escuchaba Una radio Desde adentro Me di cuenta Que era la oficina Del celador Me asomé Con mucho cuidado El tipo estaba Con los pies Sobre la mesa Comiendo un sándwich Y calentándose Con una estufa eléctrica Se distraía Mirando una revista Entonces Vi emerger De atrás del tipo A la enfermera Ella me miró Llevó el dedo A su boca En gesto De silencio Entonces La pequeña estufa Estalló El tipo Se levantó De golpe El fuego Comenzó A expandirse Yo me agaché Tras la ventana Lo escuché Intentar abrir La puerta Pero no pudo Me paré Para decirle Que iba por ayuda Entonces Lo vi mirando A la ventana Con una silla En la mano Seguramente Con intenciones De romperla Al verme Me apuntó Con el dedo No me explico Que sucedió Las llamas Comenzaron a devorarlo Como si estuviese envuelto En gasolina El pobre tipo Comenzó a dar alaridos Yo me fui corriendo A buscar ayuda Derribaron la puerta Entraron con extintores Vi que sacaban al tipo Con la piel chamuscada Y rojiza Murió De camino al hospital Tuve la suerte De que no me culpasen Por aquello Pero antes De que dictaran Mi liberación De aquel centro Me enteré De algo Décadas atrás Una enfermera Que trabajaba allí Había aparecido Asesinada En uno De los baños El acusado Había sido El mismo celador Que murió calcinado Pero se dice Que culparon De hecho A un joven Internado allí Que purgaba Un homicidio Aquellos Sucesos Paranormales Me iban a seguir Ocurriendo Poco a poco Me fui dando cuenta De aquellos seres De la noche Que parecían liberarse Al tener contacto Conmigo Me explico ¿No? Los seres Del otro lado Es como si Estuviesen condenados A no moverse De un sitio Por ejemplo Cuando me tocó Ir a la universidad Tuve que ir A la provincia De Corrientes El único alquiler Que mis padres Podían pagar Era un departamento De segundo piso Que estaba frente A la entrada De un cementerio Al mirar Por mi ventana De noche Yo veía duendes Pequeños seres Asomándose Por el muro Pero jamás salían O jamás oía Los vecinos Quejarse De los duendes En su casa Una madrugada Yo salí de fiesta Para volver Me pedí un taxi Me bajé Estaba buscando Las llaves Cuando sentí Un escalofrío A mis espaldas Me temblaba La mano Miré mi reloj Eran las 3 De la mañana Me di la vuelta Lentamente Sentado Sobre el muro Del cementerio Estaba un duende Tenía un duende Tenía barba negra Un sombrerito En punta Y fumaba un cigarro Lo vi Mirarme directo A los ojos Después saltó Del otro lado A las 7 de la mañana Me despertó El ruido De policías Y ambulancias Salí a mirar Vi que se dirigían Hacia el costado Del cementerio Una zona En la costa Del río Donde vive Gente humilde Un vecino Me dijo Que pasaba Que barbaridad Un tipo Se volvió loco Dijo que vio Duendes en su casa Salió a los tiros Y fusiló a dos hermanitos Que siempre salían En canoa A pescar Muy temprano La peor situación Fue durante un viaje A Córdoba Con amigos Nosotros alquilamos Una casa antigua Nos relataron Que en tiempos antiguos Allí vivía Una bruja Durante los 5 días Que pasamos allí Todos la vimos O sentimos Su presencia Yo siempre intentaba Que ella no me mirase La última noche Me desperté A las 3 Escuché su recorrido Siempre daba Lamentos Iba hasta un pasillo Bajaba las escaleras E iba a la sala Aproveché cuando la oí bajar Y fui al baño Pero al salir La tenía de frente Estaba al final del pasillo Tenía el cabello gris La cara arrugada Como una señora De 90 años Y dientes amarillentos Luego de mirar Me dio la vuelta Y se perdió Por un pasillo Cuando estábamos Volviendo en el auto Yo iba en el asiento De acompañante Y dos amigos atrás Estaba durmiendo Cuando me desperté brevemente Miré la hora Era el mediodía Iba a dormir de nuevo Cuando miré al espejo En medio de mis dos amigos Estaba la bruja Con su vestido negro Yo cerré los ojos Esperaba abrirlos Y que no estuviera más Al mirar de nuevo Pero en ese instante Ocurrió el accidente Una camioneta Nos chocó de frente Me acuerdo que Antes de perder la conciencia Escuché la voz Del otro conductor No sé qué pasó Con mis frenos Cuatro pibes Y una abuela Le digo que la vi Habrá salido volando Hay que buscarla Me desperté del coma Y allí me enteré Que mis amigos Estaban todos muertos Después de eso Quise buscar respuestas Muchos nacen Con aquel don De ver cosas Pero nadie jamás Supo explicarme Qué energía Es la que yo tengo Eso que hace Que los seres Sobrenaturales Puedan hacer cosas Que antes no podían Podría contar Muchas experiencias Pero me duele la cabeza Lo inusual Es que con el paso De los años Esto se vuelve Más difícil de explicar La semana pasada Me desperté A las 3 de la mañana Como siempre Ahora vivo En un edificio En Buenos Aires Fui a la cocina A tomar agua Al pasar cerca De mi balcón Vi claramente A un tipo De camisa azul Cayendo al vacío Me asomé Abajo hay un estacionamiento Pero no había Ningún cuerpo Cuando volví De trabajo A la noche Vi que metían Un cuerpo tapado En una ambulancia Alcancé a ver La manga De su camisa De color azul Cayendo Desde la camilla Me dijeron Que recién Acababa de tirarse Cada vez Se vuelve Más raro Esto de Los horrores De las 3 de la mañana Esta historia Es real Es real Ahí Estamos Es Que un poco Para que te imagines Ahí Hay muchísimo Perdóname ¿Estás con alguien Vos Diego? No No Estoy solo En este momento A ver Saca la música ¿Qué es eso? No sé Se escucha Se escucha Viene de tu línea Eso es lo único Que está al aire Uy Bueno Yo justo iba a hacer Referencia A ver Hola se escucha Yo escuché Una Hola Se escucha Una voz de mujer Diciendo hola Terrible ¿Cómo? ¿Es una broma ¿Es una broma tuya Diego? No te juro que no Te juro que no Tumba 4 Escuché yo Que dijo Hola La verdad Que me da miedo No a mí también Se me puso La pérdida No se escuchó Se escuchó algo De tumba 4 Y una voz de mujer Que decía Hola Hola No y aparte Coincide un poco Con la historia Que te iba a contar ¿Qué historia Pasa Me asusta más Creo que estamos Que por primera vez En la historia De este programa Vivimos Una conexión Con alguien del más allá Pero en vivo Porque lo que pasó Esta mujer O este fantasma Este espectro Quería hablar Estaba diciendo hola Sí Se puede cortar esto De la cinta de testigo Para poner de nuevo al aire Porque es clarísimo Esta vez no fue Ni una psicofonía Ni un ruidito Yo escuché hola Se entiende claro Yo escuchaba Hola, hola, hola Y escuché en un momento Algo No sé si entendí mal O si estoy sugestionado Algo de tumba 4 Corriéndome el frío Por la espalda No, te juro Que nos estamos mirando todos Porque le pedí a Campañolo Que saque la música Para evitar Y confundirnos Con los efectos de sonido Héctor ¿Puede ser que esté relacionado Lo que se escuchó al aire Hay una nena De 4 años Que Le robaron de la tumba Tres anillos Y está la familia Pidiendo por favor Que devuelvan Los anillos Hola, buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Yo empecé A escucharlo tarde ¿Se podrá volver A pasar Lo que Escucharon los demás? Por favor Habla Juana De Florencio Barero Fue muy impresionante De escuchar Venía manejando Hacia Bursaco Por ruta 6 Y Y se escuchó Se escuchó muy claro Quedé muy manija De escuchar la historia Héctor Acabo de ver el video Lo compartí Y la verdad que Es increíble Es increíble Hola, buenas noches Yo soy Hugo El Vigilador Desde acá De Benavides Yo hago lugar de acá En un lugar que es campo Tengo todo un campo Ahí oscuro Para allá Para aquel lado Al lado tengo una iglesia Atrás de mi espalda Tengo el río Al frente tengo la ruta Y bueno Y estoy solo Siempre estoy solo Acá en este campo Y nunca tuve miedo Y no tengo miedo Tampoco De ninguna cosa Pero te juro Que cuando escuché Eso que pasó Hoy ahí En la radio Me agarró Un escalofrío No suelo tener miedo De estas cosas Como todos los días Estoy solo acá en el campo No veo nada raro nunca Algún animal salvaje Así que viene Algún carpichos Estas cosas Pero Nada raro Y tengo lugares oscuros Acá al lado Pero no tengo miedo Pero esta vez La verdad que Escuché eso Y mirá que no tengo miedo Porque hace mucho Que los escucho Y aprendí Con ustedes A no tener miedo A no ser curioso Tampoco hasta ahí Nada más Pero si te digo La verdad que esta vez Me agarró un escalofrío No miedo Pero si me agarró un escalofrío Porque No sé Me pareció Una voz ultratunga Lo que escuchamos Impresionante A mí Se me puso La piel de gallinas Me pararon los pelitos Fue clarísimo Esta vez Fue clarísimo La voz De una mujer Increíble Muchos premios instantáneos No sé si es la radio Pero Héctor La verdad Yo vengo manejando Escuché la voz Y te juro Pensé que era joda Creo que el muchacho No está mintiendo Así que Hace Desde que Escuché la voz Tengo escalofrío en el cuerpo Y no se me va Iba diciendo malas palabras Pero bueno Escuchamos todo lo mismo Así que Un abrazo grande La radio espectacular Y esto Inédito Inédito Ramón acá De Florencio Varela Soy de la Policía Federal Y yo tengo un montón de historias Para contarte Trabajo en el AFIP Así que Imaginate las cosas Que Es un edificio federal Viejo Así que Imaginate las cosas Que nosotros Hemos visto Un abrazo enorme Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Ramón De Florencio Varela Hace rato Te mandé varios mensajes Y estoy con el tema De lo que pasó Con la voz esta Que apareció Cuando este hombre Quería contar La tumba 4 Y le cuento a mi señora Y todos Somos los dos Personales policial Y le digo Vamos a comer algo Y cuando vamos Le digo Siento escalofrío Que cuando venía La camioneta Se que había alguien En la camioneta Y el número Que nos toca A nosotros Para la comida Es el 666 Le digo No, no puede ser Tanta casualidad Así que bueno Te dije Tengo Muchísimas historias Que contarte De edificios federales Un abrazo grande Y bueno Espectacular la radio Buenas noches Estoy escuchando El programa Y escuché Lo que pasó Con Diego Quería decirles Que además De ser esta Una semana Especial Hoy Es una noche Muy especial Porque hay Eclipse En Scorpio En un eclipse La oscuridad Obtura la luz Y Scorpio Tiene muchísimo Que ver Con las oscuridades Scorpio Para ser sumamente Sintética Tiene muchísimo Que ver también Con la muerte Así que creo Que hoy Evidentemente Es un día Proclive A todos Estos sucesos Paranormales Un saludo Muy grande Espero que estén Muy bien Anaí Te juro Por Dios Héctor Te juro Por Dios Dice Hola Tomás cuatro Algo así Dice Pero por Dios Tengo la piel De gallina Estoy Reasustado Mal Lo estoy escuchando Héctor Impresionante Si se escucha Patente Una voz Que dice Hola Pero apenas Empieza El señor A hablar Es impresionante Si realmente No es una broma Es impresionante Claudia Hola chicos Estoy con Mi hijo Benjamín Buenas Estamos escuchando La radio Y se escuchó Clarísimo En el medio Cuando ustedes Se dan cuenta Que hacen bajar La música Etcétera Se apagó El estéreo Sin razón No sabemos por qué No sabemos por qué Se apagó encima De todo Todo Y bueno Muy loco Muy loco Héctor ¿Cómo estás? Mirá Ya he abandonado Dios Pero te juro Que estaba Escuchando en la pieza A ver qué pasó A ver la gente Qué decía Y vos sabés Que Quiero pensar Que simplemente Fue Me lo imaginé Algo Pero después De escuchar esto Escuché como La ventana Se estaba Corriendo sola Como apenas Se deslizó Un poco Para el costado Y estoy acostumbrado A ver La ventana Como que por el viento Empuje para mi lado Pero no Que se escuche El arrastre Que se arrastre El costo De la De la De la ventana No Héctor Te juro Por favor Que sea una joda De chico Que le salió bien Que no sé Porque si llega A hacer verdad Esto te juro Héctor Es la primera vez Yo no tengo Mucho tiempo Como escuchar Como Escuchando la radio Pero Sí me han contado Cosas Todo lo del cuadro Me enteré Justo esa vuelta Cuando pasó Y Que ya se venía cayendo Mucho Pero lo de este chico Es impresionante Y sí Así como tal Dijiste Hay historias Que Es mejor no contarlas Pero lo que más Me llamó la atención Es que dijo Busquen en la tumba 4 Eso fue lo que Me llamó la atención Como que Quería que encontremos algo O que sepamos algo No sabes Pero bueno Héctor Bueno ahora estoy Acá en la vereda O sea Estoy en el portón Así para estar más tranquilo Porque te juro Que a la pieza no vuelvo Voy a dormir en el comedor Y seguramente Buenas noches Héctor Rossi ¿Cómo le va? Yo soy camionero también Y estaba escuchando La radio Acá en Rafaeta Alzada La escucho Cada vez que vengo De Mendoza Para acá La escucho Y Es increíble Increíble También Los pelos de punta Por Dios De la virgen Que barro Que barro Se escucha muy bien Hola Hola Tumba 4 Es increíble Hola Héctor Buenas noches Rodolfo Rodolfo de la Ferrer Bueno mi señora En el momento Estaba cocinando Y Y escucho Enseguida Lo que todos dicen Y bueno Se asustó Y yo estaba en el comedor Y me Me llamó asustada Bueno Buenísimo El programa Héctor Si yo también Yo también escuché Lo mismo A la misma frecuencia Para mí Creo que debe ser Una clave De algo O quieren descifrar algo O es una señal De algo Para mí Creo que el chico Tiene que solucionar El tema personal Que tiene Debe haber algo personal Entre el ente Y el chico Tendría que preguntarle A Antonio Las heras Respecto a ese tema O tratarlo con alguien O la casa Debe tener algo O directamente El chico Debe tener algo Ya desde antemano Te mando un abrazo Héctor Mi mamá Y yo lo escuchamos El mismo sonido Lo entiendo Al muchacho Que no quiera Contar la historia Porque La verdad Que fue muy fuerte Muy fuerte Realmente Yo que estoy yo Lo que digo solo Es que Siempre Hay movimientos En mi casa Pasan sombras En fin Yo ya lo he contado Y que medianamente No tengo miedo Estoy recontracagado En la pata Realmente Mal Pie de gallina Permanente Dios Esto sí que fue muy fuerte De todo lo que hemos escuchado Así que lo entiendo Muchacho Que no 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 quiera contar la historia Tal vez sea De algún cementerio De algún pueblo Algún pueblito Donde hay pocos habitantes Y tienen numeración baja Puede ser algún lugar Como era del sur ¿No? Esto Capaz que es de algún pueblito De ahí del sur Un cementerio del sur No sé Hola Héctor Somos de Colonia Sacramento Se escuchó clarito Hola Tumba 4 Héctor Sobre esto de una tumba 4 O que haya pasado algo En el cementerio de allá ¿Cómo se pone a la tumba 4 ¿Cómo se pone a la tumba 4 Hola? Buenas noches Héctor Soy de Corriente Capital Soy artesano Vivo Al frente de un cementerio Recuperamos el material Y estaba trabajando Y cuando estaba escuchando la radio Y cuando sucedió eso A mí Se me grisó la piel Y se me Y me quedé Como ¿Cómo te puedo aplicar? O como miedo ¿Viste? Y miré la radio Y así miré Porque al lado Nomás está la ventana Y ya Y está la Y apunta al cementerio Miré por todo el lado Por si acaso Y bueno Eso Tenía mucho miedo Y Y bueno Espero que la pasen bien Y Saludos a los oyentes Héctor Buenas noches Para mí Para mí Lo Lo del oyente Si Si la historia Es de ahí De De Bahía Blanca De Tiene que ser Del cementerio De ahí No hay otra Y ahí debe estar Esa tumba Esa famosa Tumba Tumba 4 Se escuchó Claramente Claramente Buenas noches Buenas noches Héctor Buenas noches Monas Buenas noches Gente Para normal La verdad No alcancé a escuchar Todo El contenido Del que están hablando Justo se me corta Porque yo Escuché Si Un Ola De fondo Y como yo estoy Viajando Y por medio De la aplicación Se me corta Mucho La señal Pero Me resultó También Que se escuchó Si Bien De fondo El Ola El resto No lo escuché Yo Esto Otra vez Jorge Con respecto A lo de recién Este muchacho Hablaba De que Ha hecho La colinda En un cuartel De Comodoro Río Davia Y él Él preguntó Si alguien Capaz Que conoce La historia De la historia Esa Que él También Iba a contar Él Capaz Que alguien Se anene a contar Si saben De qué Momento De qué año De qué etapa De su vida Está hablando Este muchacho Se ve que hizo La colinda En Comodoro Río Davia Este Había que ver Si alguien Que el programa Hizo la colinda En ese lugar Y conoce La historia Que este muchacho Iba a contar Como para Escuchar A ver La historia Que el muchacho Este quería contar Y ver Si podemos asociar Con Con lo que Se escuchó Viste Tumba 4 Me dijeron Que significa Es cuando Alguien muere Por un hacha Significa eso Me dijeron Creer O reventar Héctor Mona Vos preguntabas Que nos pasó A cada uno Yo estoy manejando Y cuando Escucho El momento Vengo con Los vidrios Bajos De golpe Miro por el Espejo retrovisor Y veo Toda la luneta Empañada Pero empañada De blanco Creer O reventar Increíble Y se escucha Se escucha Patente Que dice Hola Hola Estoy En la tumba 4 Y para mi Tumba Tumba 4 Es Es algo Referente A este Chico La historia Que el iba a contar Que querés Que te diga Algo tiene que ver Con la historia Que el iba a contar Hola Hola Héctor Soy Daniel Estoy en Conerico Lo que me pasó A mi Que se cortó El internet En el momento Que pasó Se cortó El internet Me quedé sin comunicación Por unos minutos Sin nada Internet Desapareció Desapareció el internet Tenía dos rayas En el teléfono Eso fue lo que pasó Saludos hermanos Daniel acá Todos los días contigo Claramente se escucha Hola Perdón Buenas noches Tras noches Paranormal Se escucha claramente Tumba 4 Dice Yo estaba con mi perro Con mi perra acá Y cuando escuchó eso Levantó la cabeza Movió las orejas Se quedó como atenta Viste Se quedó como atenta Que será Fue horripilante El momento Hola Héctor Buenas noches Soy Virginia de la Matanza Te estoy escuchando En vivo Y en este preciso momento Estoy escuchando Al oyente Que llamaste en directo Y si Se escuchó Una voz de una mujer Que decía Hola Hola Estoy en la tumba Número En la tumba 4 Yo lo escuché perfectamente Te llamo para que quede el registro Soy Virginia de la Matanza En este momento Estoy escuchando la radio Hola Héctor Te estoy escuchando Soy Virginia Y la verdad Estoy shockeada Estaba Acostada En mi casa Escuchándote Como todas las noches Y la verdad Te digo La verdad que Me sorprendió Y bueno Este No escuché ayuda Pero si escuché hola hola Entre las voces tuyas Y las voces Desde el oyente Y tumba 4 Eso sí La verdad Te digo Estoy Pero Súper ansiosa Estoy nerviosa La verdad que Me sorprendió muchísimo Héctor Sí Se escuchó clarito Tumba 4 Y después el hola hola Más que claro Y se nota que no está No está guionado Héctor Me parece que No es que este muchacho No es que este muchacho Está mintiendo Héctor ¿Cómo estás? Leandro De Lanús No te olvides Que viene El día de los muertos Y bueno Se manifiestan De alguna manera Lo que te pasó Creo que fue un año Se escuchó más que claro Y estoy de acuerdo Con vos también Cuando la historia No tiene que ser contada Es por algo Hola Héctor Se reescuchó mal La verdad que Quedamos todos Acá estamos cenando Y quedamos todos Nunca había escuchado eso Hace año que escucho la radio Y no Es la primera vez Que escucho algo así Increíble Chicos Se escuchó clarísimo Yo pensé que era una joda Estaba tomando unos mates Y pensé que era una joda Como ayer Los chicos del Twitch Quisieron hacerles una joda Te juro Por Dios Pensé que era un chiste Pensé que era una joda Es más Todavía estoy esperando Que digan que fue un chiste No se puede creer Aparte Clarito 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 Hola Hola Tumba 4 Clarito Impresionante Increíble Hola Héctor No Yo no pude ni escuchar Porque cuando escuché Que dijo hola Ya automáticamente Se me puso la piel de gallina Y tuve que cambiar el dial Y ahora te estoy escuchando de nuevo Y es No sé Si no parece una joda Del que llamó Pero Ay Es increíble Héctor Se escuchó Perfecto Se venía escuchando Detrás de las voces de ustedes Cuando estaban conversando Y pensé que eran efectos De De sonido Con la música Pero la verdad Se escuchó perfecto Ahora estoy Estoy esperando un rato Para agarrar ánimo Porque tengo que salir del trabajo Y trabajo enfrente del cementerio Así que imagínate Tengo que pasar por caminando Por el cementerio Así que Alto Alto miedito Pero si Se escuchó perfecto Se escuchó clarísimo Y No creo que sea una joda Se escuchó Se escuchó perfecto Hola Héctor Me pegué un cagazo Voy manejando Se me erizó la piel Me cagué en las patas Héctor Si Se entiende clarito Hola 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 Tumba 4 Susurrando Gracias Hola Héctor Habla por favor No tenés remanija Acá Poné la repe Porfa Hola Héctor Buenas noches Todos los días Escucho la radio Y Esta noche de verdad Que es sorprendente Así que Este chico No está jugando una broma Todos Muy real De verdad Que fue escalofriante Hola Héctor Fue repentino Cuando Escuché La llamada En vivo Cuando escuché Hola Hola Busquen En la tumba 4 Eh Fue Muy repentino Y me Shockey Por un momento Y Yo supongo Que Ahora Hay que buscar En la tumba 4 Héctor Que locura Tengo la piel De pollo Todavía Que locura Hola Héctor Mona Soy Miguel De Escobar Y se escuchó Clarito Yo estoy trabajando En el auto Soy Remisero Trabajo de noche Soy de Escobar Y se escuchó Clarito La voz De una mujer Que decía Hola Hola Toma 4 Hola Clarito Se escuchó También me dio Un escalofrío Impresionante En la tumba En la tumba En la tumba En la tumba Héctor ¿Cómo te va? Te habla Adrián de Tandil Si es como Realmente Tiene que ser Algo real La verdad Que fue algo Fuera Fuera de lo común Es un logro Que ha hecho Vos Con Con este programa Felicitaciones Buenas noches Yo soy De San Francisco Solano Héctor Escuché Bien clarito Que dice Tumba 4 Yo no sé Si es un chiste O en realidad Pero se me puso La piel de gallina Soy de San Francisco Solano Mi apellido Es Molina La verdad Se escucha Bien clarito Que dice Una mujer Hola Hola Tumba 4 Me agarró Como escalofrío Buenas Héctor Martín De la Ferrere El momento Que se escuchó La voz Se vio Una re Sombra Acá en la fábrica Tremendo Hola Héctor Soy Jere De la Ferrere Y parece Como que se dice Hola Hola Y después Dice algo Seguido Que no sé Que es Pero me parece Que es lo que Dijiste vos Tumba 4 Hola Héctor Se escuchó Clarito Clarito Ahora acá Estamos ansiosos De escuchar El relato Del muchacho A ver si se escucha Algo más Saludos Buenas noches Si la verdad Que se escuchó Clarísimo Da escalofríos Se escuchó Hola Hola Busquen Tumba 4 Aquí se refería Donde Que lugar No sé Pero Escalofriante La verdad Que es escalofriante Oscar de Campana Se escucha Clarito Como dice Hola Busquen En la tumba 4 Patente Busquen En la tumba 4 Héctor Venimos con la familia Los cuatro Se escuchó Clarito Tumba 4 Varias veces Dijo hola Casi nos tiramos Del auto Del cargazo Que nos pegamos Héctor Terrible Terrible Se me puso La piel de gallina Un frío Por la espalda Terrible Terrible Lo que se escuchó recién Matías Los voy Escuchando Camino A Chihuahua Y se me pusieron Los pelos de punta Al escuchar Que hablabas con Diego Y escuché Claro lo que dijo La verdad Que es muy Impactante Hola Héctor ¿Cómo estás? La verdad Héctor Me parece que te Abatataste Y te manejaste mal Porque Si Hay una entidad Del otro lado Que se estaba queriendo Comunicar Vos tendrías que haber Tratado de seguir Tratando de comunicarte Con esa Entidad Que estaba tratando De comunicarse Y expresar algo Y vos Ahí nomás la cortaste Y después Pusiste de propaganda Y esto Quisiste dar tiempo Y Quería contar El Y el muchacho Tenías que haberle sacado De la historia Y nomás En el momento Y ahora Te quedaste sin la historia Y sin saber bien Qué es lo que pasó De esa gente Que se quería comunicar Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Daniel Personal de seguridad Creo en la paranormal Pero es evidente Que esto Es una joda Es claramente Una joda De la persona Con la que estás hablando Hola Héctor ¿Por qué no seguiste Interactuando? Porque te contestó A tu primera pregunta Así que deberías haber Seguido interactuando Con esa persona O ser Soy Juan de Aldobonzi Hola Hola ¿Qué tal muchachos? Yo mandé mensajes Un rato ¿Qué pasa? Van a poner solamente Los mensajes Que afirmen Que es real Yo los escucho Hace bastante Pero bueno Está todo bien Nos vemos Buenas noches chicos ¿Cómo están? Estaba escuchando la radio Mientras comía Y Escuché Lo que Contaba este muchacho Y Y la chica Que supuestamente Hablaba de fondo Para mí Es algo preparado Por el muchacho Perdonen que sea Medio escéptico Pero para mí Es algo preparado Por él Les mando un abrazo Hola Héctor Buenas noches Y Escuchándolo Y analizándolo Muy profundamente Para mí Es re falso Más falso Que El amor Que Siente ella Hacia vos Hola Héctor Si Claramente Se escucha Tumba 4 Hola Tumba 4 La voz de una mujer Pero ¿Sabes qué? Me extraña Que No sé si es algo Arreglado Esto con el Con la persona Que se está comunicando Con vos Me parece No sé si es la forma De comunicarse Tan directa De los espíritus Y más En un programa Que lo escucha Todo el mundo No No creo que Esa sea la manera De un espíritu Poder comunicarse Y con tanta Claridad No No sé Tengo dudas Hola Héctor ¿Cómo estás? Acá hay un debate En el auto Con mi marido Él cree Y yo descreo Totalmente Me parece que Que era medio armado Perdón Pero me parece que Era el espíritu De Juan Carlos Ahí Estamos Eso Que un poco Para que te imagines Ahí Hay muchísimo Perdóname ¿Estás con alguien Vos Diego? No No Estoy solo En este momento A ver Sacá la música Mauro ¿Qué es eso? No sé Se escucha Se escucha Viene de tu línea Sos lo único Que está al aire Uy Bueno Bueno Yo justo iba a hacer referencia A ver A ver Hola se escucha Yo escuché una Hola Se escucha Una voz de mujer Diciendo hola Terrible ¿Cómo? ¿Es una broma tuya Diego? No Te juro que no Te juro que no Tumba 4 Escuché yo Que dijo Hola La verdad Que me da miedo No A mí también Se me puso La pinta de gallina Sí No Se escuchó algo De tumba 4 Y una voz de mujer Que decía Hola Hola Y aparte Coincide un poco Con la historia Que te iba a contar ¿Qué historia Va a ser? Me asusta más Creo que estamos Que por primera vez En la historia De este programa Vivimos Una conexión Con alguien Del más allá Pero en vivo Porque lo que pasó Porque lo que pasó Esta mujer O este fantasma Este espectro Quería hablar Estaba diciendo hola Sí Sí Se puede cortar esto De la cinta de testigo Para poner de nuevo al aire Porque es clarísimo Esta vez no fue Ni una psicofonía Ni un ruidito Yo escuché Yo escuché hola Se entiende claro Yo escuchaba hola 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 Y escuché en un momento Algo No sé si entendí mal O si estoy sugestionado Algo de tumba 4 Corre el frío por la espalda No Te juro que nos estamos mirando todos Porque Le pedí a Campañolo Que saque la música Para evitar Confundirnos con los efectos De sonido Una historia Tras de otra Un relato Más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual Radiofónico De todas las noches Hasta las 0 horas Escuchás La noche paranormal Una nueva noche paranormal Con ella Que es nuestra querida Angelóloga En medio Bueno Sabe tanto Caro Siempre charlamos De todos los temas Caro Oliva Te doy la bienvenida ¿Cómo estás Caro? Hola Mona ¿Qué tal? Bien Bien Por suerte Todo bien Acá andamos Este Bueno Con muchas preguntas De la gente Que me hicieron Por supuesto Caro Siempre salen nuevos temas ¿Viste? Si 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 Siempre ronda lo mismo Porque saben Que es más o menos Lo que Yo puedo dar ¿No? Muy bien La radiestesia Es este Y pero viste Que a veces son piedras Que la gente quiere saber Sobre piedras Sobre entidades Sobre ángeles Como que vos Abarcas una rama Muy importante De temas Que la gente Quiere saber Bueno Caro Vamos con la pregunta De Luisa De Capital Te consulta ¿Cuáles son las entidades Parasitarias Y si es posible Y si es posible Detectarlas? Bueno Las entidades Parasitarias Es imposible Detectarlas Antes ¿No? Son como los parásitos Claro Son Son en Digamos Pequeñas entidades Digamos Es como la basura Del astral Todas las emociones Negativas Trae Todo eso Todas esas entidades Parasitarias Generalmente Yo hago Un escaneo Que se llama PENT Que es de entidades Parasitarias Pero es cuando ya la persona Ya lo tiene Claro Y eso implica Que este Bueno Las entidades Parasitarias Puede ser Muy 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 Variado Todo lo que podes tener Por ejemplo Podes tener Desde fragmentos Astrales Desde parásitos Astrales Desde cordones Entidades ¿No? Que parasitan Y lo que hacen Cuando uno Está Digamos Negativo O se siente mal Es crear Su propio Micropax Sí o no Digamos Por decirlo De alguna manera En lo que son Los cuerpos Los distintos Cuerpos astrales Sobre todo En el etérico El etérico Es el cuerpo astral Que nosotros Tenemos más cerca Y por el cual Nosotros Enseguida Nos enfermamos Se aloja En alguno De los chakras Que son Centros energéticos Que tenemos O se alojan En un órgano Muchas veces La persona Puede haber Sentir Cuando tiene Demasiados Digamos Demasiados Parásitos O larvas astrales Puede sentir Que le duele La espalda En la parte baja De repente Sin ningún sentido O debajo Digamos En la parte De los hombros Como se sintió Un peso En el vaso También En las articulaciones Digamos Todo descartando Fuera de lo médico ¿No es cierto? Te das ese estudio Porque no es un esfuerzo Ni nada Exacto Bueno Y lo que hacen Estas entidades Parasitarias Cuando son más inteligentes Porque hay algunas Que son más inteligentes Que otras Es crean Un pequeño Remolino energético Y ahí Ellos tienen Sus propios Digamos Como sus propios Pensamientos A veces Hay ciertas Enfermedades Que son Digamos A nivel Mental Que una vez Que a veces Limpian A las personas De ese tipo De entidades Se dan cuenta Que esa persona No estaba Enfermamentalmente Pero hay que tener Mucho cuidado Con esto Hay que trabajar En conjunto Yo trabajo Muchas veces En conjunto Con otro Con una persona Que es Psiquiatra O con una persona Que viene De parte De digamos De alguien Que también Apoyando ¿No? Siempre Nunca reemplazando Nada Claro Interdisciplinario Como decís vos Primero trabajar El tema De un doctor Que descarte Un montón De cosas Médicas Y después De empezar A evaluar Desde ahí Si Lo que hace Lo que hacen Estas entidades Muchas veces Es este Nosotros decimos A veces Que este Pensamiento No es mío Esto que hago No es mío Y esas entidades Esos pequeños Fragmentos Astrales A veces Traen Esas informaciones Que son De personas Que fallecieron Claro Entonces Nosotros Los tomamos Y hay una enfermedad Que ahora No me acuerdo Como se llama Que tiene Distinto Que puedes tener Distintas personalidades Y las distintas Personalidades No se enteran Una Lo que hizo La otra Es tremendo Eso Claro Es tremendo Hay una Hay una novela coreana Que se llama Que se llama Kill me Kill me Que habla De este tema Habla de este tema El muchacho Que es este Protagonista Tiene siete Enfermedades Distintas Que son De diferentes Entidades Claro Siete entidades Distintas Que interesante De paso Dejar la propuesta De esta serie Para ver el tema Está bueno Plantearlo En realidad En realidad Él si tiene Quisiera saber Algún ritual O baño De descarga Gracias Un saludo a Caro Bueno Hay Bueno Lo más Y más común Es siempre Que dicen Todos Con la ruda Con la ruda Haces distintos Distintos baños Les voy a dar Las opciones Puede ser ruda Solo Ruda y romero Ruda Romero Canela Ruda Romero Miel Que van a hacer Ya sea Que sean Este fresco O que sean Las ramitas Que sean Frescas O que sean Secas Las ponen Cinco minutos Y la dejan Hervir Cinco minutos Esa colación Se pone Cuando uno Se baña Y este Y se visualiza Como que Va tirándose Color blanco Un blanco Muy brillante Y como que Va descargando Se va Haciendo Todo un color Negro Y pedimos Que se vaya A todo lo negativo Siempre Es muy importante Dar la intención Y a todo lo que Hacemos Hasta lo podemos Hacer con el agua Si queremos Siempre dar la intención De que se va A lo negativo A lo negativo Si Ruda Caro Macho O enbra O es lo indistinto Es indistinto Dicen Ruda Macho Bien Pero es indistinto Yo como soy alérgica A la ruda Y no puedo Ruda Utilizas otras cosas Si No Otra opción Hacemos una bolsita De esas de tul Si Y ponemos cuarcitos Y lo colgamos En la ducha Y que caiga Mientras nos bañamos Que nos caiga Que pase Y limpie Que pase Y limpie Entonces nosotros Ahí pedimos Que se limpie Que se limpie Que se limpie Que nos limpiamos Y nos imaginamos Como cae Luz blanca Y se va Todo Color negro ¿No? Se va todo Lo negativo Caro Hay gente Que da No están las preguntas Pero te lo pregunto yo Que se da Al final de la ducha Se tira Vinagre ¿Puede ser? O se estilaba antes Eso Si Si Agua y vinagre Agua y vinagre Agua Es agua Y una porcioncita De vinagre Si porque es muy fuerte Muy penetrante También Porque es muy fuerte Y hay gente Que le da alergia No me da alergia Pero no tolero El olor fuerte Cuando éramos chicos Nos pasaban en la cabeza Para los piobos Mirá lo fuerte Que será Ahí era horrible Queda penetrante ¿No? Queda penetrante Se dice Que todos Por eso también Es la ruda Que todas Esas plantas Que son olorosas Alejan Los malos espíritus También es el limón Sí También es el limón También Es decir Todas esas plantas Que son feas De olores feos Y fuertes Olores muy fuertes Generalmente Sirven para eso Eso dice Que es así Muy bien Caro Se pueden detectar Trabajos de magia Con el tarot ¿Cuál es la diferencia Con los oráculos? Me gustaría que me sacara Un mensaje De Los Ángeles No sé si lo tenés a mano Para sacar los mensajes Sí Siempre lo tengo a mano Soy Fabricio Peralta De la provincia De Córdoba Un abrazo a Córdoba Que ya pasó por hoy Además de Capital Buenos Aires Entre Ríos y Oráculo Sí Bueno Primero La diferencia Entre lo que es tarot Y oráculo Creo que la vez pasada Alguien preguntó Algo parecido O algo así Pero siempre está la pregunta Pero siempre está la pregunta Porque me dicen Tirás el tarot Y muchas veces el tarot A mí no me gusta Y me gusta más el oráculo El oráculo Tiene un mensaje Bien Y hay oráculos Que son Por ejemplo Yo tengo De Los Unicomios De Los Ángeles Hay Wicca Hay Lenormand En Lenormand Las cartas Lenormand Son espectaculares Es un oráculo De Ángeles Hay un montón Y cada uno tiene Cada uno de esos Tiene un mensaje Directamente Es un mensaje El tarot Se divide en arcanos Menores y mayores Claro Entonces Es totalmente distinto Con las dos cosas Podemos preguntar Si tenemos magia ¿Qué pasa? Muchas veces Con ese tema Que magia Y magia ritual No es lo mismo Bien Porque muchos preguntan Magia Y magia Generalmente Puede ser hasta Un pensamiento negativo Que tengan contra vos Claro ¿Entendés? Como un envío psíquico Y magia ritual Alguien fue Y prendió una vela Y dijo Que a esta persona Le va a llamar Hizo un ritual Entonces no es lo mismo Y yo pienso Que la persona Me está preguntando Por magia Pero me está preguntando Por magia ritual Y sí Se puede saber Se puede saber Si uno tiene Claro Y además El tarot Tiene un montón De situaciones Que el profesional Que el profesional Evalúa con las cartas Como el carro El colgado El La reina Bueno Que ustedes Que son los profesionales Se interpreta De acuerdo a la pregunta ¿Verdad? Hay Aparte que hay Síntomas Cuando la persona Tiene magia Aunque a veces Son menos los casos De magia oculta Claro Son los menores Voy a sacar la carta Del oyente Para vos Fabrizio Peralta De Córdoba Lo que No sé lo que está preguntando Pero dice Le salió El ángel El ángel Este Del cuarto chakra Y dice Hallarás la respuesta Que buscas En tu corazón Esta es Rafael Estaba de verde Ábrete para dar Y recibir amor Ay Es hermoso el mensaje Fabrizio Espero estés escuchando El mensaje De tu ángel A través de Caro Rafael Rafael Ay Caro Pasame una mide A ver que me dicen los ángeles A ver Dale Dale No sé qué preguntar Lo que quieras Lo podés preguntar por dentro Bueno Pregunto por dentro Pregunta por dentro Dale Dale Ya pregunté Sí Bueno Me concentré y todo Viene 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 Mira Te proponen un ejercicio Los ángeles A ver Que se llama La caja de Dios Presten atención todos Dice Anota tus preocupaciones O deseos En una hoja de papel Colócala dentro De un recipiente especial Al que llamarás Caja de Dios Será una forma De liberar Y permitir Que la divinidad Te ayude Me encanta Porque Una guía también Y a uno Le ayuda Como a expresarse El tema Y liberarse A liberar las cosas Que uno tiene Sí Me encanta Es hermoso Hacer la cajita de Dios Es una cajita Donde vamos poniendo Las cosas que Vamos pidiendo Y las cosas que vamos sintiendo Me encanta A partir de mañana La preparo La cajita de Dios Otro de los mensajes Hola Héctor Mona Y Caro Soy amante De las antigüedades Qué interesante Lo que plantea Quisiera comprar Pequeñas cosas Como mesitas Adornos Cómo puedo saber Si son buenas o malas Porque sé que a veces Se quedan ahí Los espíritus pegados En las cosas Viste los objetos Guillermo De paternal Claro Él está aterrado De comprar una mesita Que venga con un espíritu Que no es tan positivo Es que Es que Generalmente Yo creo que Los que están En el tema Que ven en las antigüedades Saben muchas de estas cosas Claro Saben Saben O las intuyen Vamos a hablar Para la persona Que no es radiestesista Porque yo Me llevo el péndulo Y evaluas ahí En el momento Seguida lo mido Sí Igualmente Todo se puede limpiar Bien Lo bueno Lo bueno sería Es que Busque un poco La historia De ese objeto ¿No? Claro Que no haya sido De una persona Que sea sufriente De los niños Yo diría De chicos No comprar cosas Que sean de chicos Por ahí Sin antes Si uno la sabe limpiar Sí Tienen muchas cargas Hay cosas Que la otra vez Vi en internet Un señor Que mostraba Que me pareció Re lindo El lugar Pero por ejemplo Mostraba Una caja Con instrumental Del año De no sé cuánto Que había sido Algún enfermero O algún médico Uy eso ya Por la profesión Ya tiene una carga tremenda Eso ya Bueno Ya tienen cargas tremendas Sí Entonces Que nos Tenemos que fijarnos En ese tipo En ese tipo De cosas Bien Y antes De llevar algo A casa Digamos Siempre De tratar De consultar Una Porque le podemos Sacar una foto Y decir Bueno Compro esto Si alguien Conoce a alguien Radioestesista Como yo O otro Radioestesista Pueden medirlo A través de una foto Ah mira No hace falta Que sea presencial No No hace falta Entonces Le sacan la foto La energía No tiene La energía No tiene distancia Claro Tenés razón Claro Perfecto Sacás una foto Con el celular Y la envías A un profesional Claro Claro Y muchas veces Uno se queda Las personas Nos quedamos Enganchadas Con algún objeto Sí Y eso Eso es Negativo Para otro Por ahí no queremos Por ejemplo Mi bisabuela Nunca quería Que yo ni mirara Sus cosas Claro Celosa De sus objetos Claro Entonces Hay que respetar Este tipo de cosas También Muy bien Para el cerrando Caro Dice Muy buenas noches Soy Milagros de la Plata Quería saber Si los niños Necesitan protecciones Y qué podemos hacer Para armonizar Su cuarto Gracias Bueno Los chicos Hasta los 7 años Viven como Si fueran Tienen una vibración Que se llama Como si fuera cielo Es decir Que es como Muy Muy elevada Entonces En medio cielo Que tiene que ver Con lo astrológico También tiene que ver Caro Ah Yo astrología Si nada Claro Pero debe ser También Viste Pero debe ser Este Pero los chicos Hasta los 7 años Este No necesitan Ningún tipo de protección Porque Vibran muy alto Claro ¿Sí? Vibran muy alto Es lo que yo Lo que estábamos hablando Una vez con Héctor De no Si yo me mido Y tengo de 95 Para arriba Por ciento positivo Voy a trabajar Y si no No trabajo ¿Sí? Es así Y los chicos Tienen una vibración Muy alta A salvo que cuando Les agarran los ataques Enojados Y todo Bueno Voy a decirles Un pequeño Un pequeño tip Una cosa Que vamos a desmentir Que es el cuernito El cuernito rojo ¿Viste? Que todos le ponen Para contra la envidia Bueno Si el chico Es nervioso Jamás Jamás Tenemos que ponerle Ninguna piedra Que sea roja Ajá Podemos utilizar Una piedra Que sea negra En vez de roja Que también Hay cuernitos negros Negra O marrón Porque el negro Absorbe Todo lo negativo Fuera que la gente Le tiene miedo Al color negro Es muy bueno ¿Sí? Siempre se equilibra Igual con Siempre con algo blanco Como yo digo ¿Sí? Entonces si ponemos Algo negro Algo blanco ¿Sí? Puede ser Una cinta blanca Y una piedrita negra Muy bien Siempre equilibrando ¿No? Después podemos Este Enseñarles a meditar Es otra forma De protegerlos ¿No? A los 6 7 años Muchos chicos Se les puede enseñarse A meditar A partir de los 5 o 6 Hay talleres que hacen Este Porque ellos Como tienen Mucha imaginación Y pueden ver colores Y Este Y pueden imaginarse cosas Es muy fácil Enseñar a meditar A los chicos ¿Sí? Vos sabés Caro Que En particular En el colegio Que va mi hija La maestra De primer grado Ella empezó con 5 Pero la mayoría Tenía 6 Tenía días De meditación Y nos ayudó Muchísimo A veces también A resolver Problemitas simples Con compañeros Exacto Y a concentrarse Exacto También de plantear ¿Cuál es tu enojo? ¿Cuál es la pelea Entre este niño Y este niño o niña? Resolvamos el problema Dialogando Hagamos yoga Tal es así Que cuando uno Sentía nervioso Se tomaba sus 5 minutitos Para meditar Y se le pasaba Y se le pasaba Y salía del punto De conflicto O sea Excelente Excelente Actividad Para hacer Sí Sí Excelente Excelente Bueno Mi hijo más chico También Aprendía El tema El tema De bajar El enojo Con la respiración ¿Sí? Perfecto Y sí Otra cosa Que pueden bajar El enojo Que no sea Que sea de otra manera Es con la matista Tres días Una matista Por favor Muy limpia Este Y pueden hacer Un elixir muy fuerte Y gotitas Para ponerle En 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 el jugo En donde sea Los chicos Eh Caro La matista Es la piedra violeta ¿Verdad? Es la piedra violeta Sí 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 Tiene que estar Muy bien lavada Claro No es venenosa Ni nada Y saber que es Una piedra verdadera Verdadera Y no Si no sabemos De dónde viene la piedra El origen Lo que podemos hacer Es ponerla En un vasito Más chiquito Y un recipiente Más grande ¿Sí? Perfecto Cosa que no tengan Contacto con el agua El agua Se va a energizar igual Tres días se pone Perfecto Bueno Caro Fantástica la charla Como todas las que tenemos Hoy con consejo Hablamos de oráculo De magia Hablamos de rituales De baños de descarga De entidades Bueno Pasamos por todos los temas Por todo Por todo Me encantó Caro Las redes Para conectarte Hacerte una consulta Seguir Tu Instagram Sí Bueno Tienen Mi página www.carolinaoliva.com Mi whatsapp El 11 36 36 56 43 Mi Instagram Y mi TikTok Carolina Oliva Ok Y tienen Este El Twitter Que es el que menos uso Porque soy De madera De Twitter Arroba Radioestesia 333 Y les recuerdo Que Este Estamos Todavía Quedan poquitos lugares Para el retiro Medium angelical Del 3 Y el 4 De diciembre Eso por reservas Caro Vía whatsapp También Sí Vía whatsapp Perfecto O que me escriban Por instagram Si también me pueden escribir Por instagram Bueno Caro Cada vez falta menos Para el encuentro Cada vez falta menos Y hay muchas sorpresas Porque vamos a hacer Cuencoterapia Un día vamos a hablar Lo que es la cuencoterapia Me encanta Queda la propuesta Para la próxima charla Caro Abrazo gigante Y estamos Por supuesto En una nueva noche paranormal Besote Bueno Muchos besos a todos Abrazos de luz Esta es La historia real De Negromancia En la sangre En primera persona Me llamo Gerardo Soy enfermero Desde hace más de 30 años En una clínica De salud mental Como se pueden imaginar Durante mi amplia trayectoria Fui testigo De innumerables casos Dignos de contar No estoy hablando Simplemente de sujetos Hablándole a la nada misma Dentro de la tan estudiada Y arquetípica Insanía mental Sigue habiendo cosas Inexplicables Podría contarles Por ejemplo De los Ferreros Esos 10 hermanos Que por leer No sé qué libro raro Quedaron todos locos Y fueron a llenar Un pabellón La de Don Rolón Seguro les encantaría Le decían el viejo De la bolsa Porque vino del campo Con un costal Donde decía Tener la cabeza Del pombero Muchos quedan locos Por error Como aquel famoso caso Del policía Caperazzi Que sin querer Terminó comiendo En un guiso El cuerpo de uno Al que buscaba Tras una trampa De la mafia correntina Y bueno Se imaginarán Cómo quedó Esta noche Quería contarles Es uno de mis favoritos El caso de los mellizos Varga José Y Nicolás Es de las historias Que más me gustan Porque los mellizos Son de mi familia Hace un par de años Murieron los dos Con pocos meses De diferencia Estaban en el pabellón Junto a los más bravos Los peores Lo cierto es que En los más de 40 años Que estuvieron encerrados Nunca se portaron mal Pero de igual modo No los dejaban salir Ahora Cuando lleguen al final Van a entender por qué Nacieron en 1938 Y eran hijos De padres inmigrantes Vivían en Colonia Langer Una comuna austro-húngara En el interior de Corrientes La familia Se mantenía Mediante la cosecha de maíz Los mellizos Disfrutaban corretear Entre los choclos Más de una vez Hicieron correr A un vecino Que al ver esos rojizos Cabellos entre las plantas Inmediatamente Pensaba en fuego Ambos de piel blanca Y numerosas pecas Eran idénticos por fuera Pero muy distintos Por dentro Mientras José Exploraba la cima De un árbol Nico mataba conejos Los adhería Con un clavo A una tabla Para luego Meterlos en una caja Bajo su cama Nadie supo decir Que tenía aquel niño Los chusmeríos Decían que Al momento del bautismo El cura No logró Que el agua bendita Alcance para dos Y solamente José Se liberó Del demonio Los médicos Tampoco sabían Decir algo concreto Por aquellos años Si un asesino Tenía orejas grandes Podían deducir Que ahí Radicaba el problema Estaba en boga El teorema Del hombroso Y juzgaban Que la cara de loco Idiota o criminal Existía por esas orejas amplias Unos arcos Superciliares Demasiado marcados La frente hundida O si la boca Era demasiado prominente Una nariz larga Indicaba que alguien Era un degenerado sexual Según un tratado De aquella época Que está en la biblioteca De la clínica La sociedad De aquellos tiempos Y sobre todo El contexto No estaban preparados Con los años Nico fue empeorando Las picardías Como arrojar piedras Romper ventanas O pelear con otros chicos Eran poco para él Nunca supieron Cómo se las ingenió Para que el bicho No lo pique Pero de algún modo Una vez Logró meter Una lacrán En la cartera De la maestra De la escuela Cuando estaba En cuarto grado La pobre mujer Perdió la mano En aquellos tiempos En aquella zona Eso era muy normal Uno podía Meter la mano En sus zapatos Y salir mordido Accidentalmente El tema es que Nico Admitió su hazaña Sin pelos en la lengua El señor Varga No fue preso Ya que lograron Convencer a las autoridades De que el niño Solo dijo eso Para no ir a la escuela De alguna manera Logró su cometido Ya que no volvió Nunca más Pronto Los dos progenitores No tuvieron más remedio Que delegar Las tareas De la cosecha Y ocuparse De su hijo No era raro Verlo en el maizal Atado a un poste Con marcas De azotes Por todo el cuerpo Cuando cumplieron 15 años José fue mandado A estudiar A Buenos Aires Nico Quedó al cuidado De sus padres En el campo Nunca supieron O pudieron decir El motivo Pero el estar Tan lejos De su hermano Le hizo muy mal A José Esto ocurrió A tal punto Que tuvo que pasar En cama Varios meses Regresó a la colonia Con la promesa De cuidar a su hermano Y trabajar Para juntar dinero E ir juntos A Buenos Aires Los años pasaron Y José Logró cumplir Su promesa De juntar la plata Una vez en Buenos Aires De manera asombrosa Logró prácticamente Culminar Los estudios De magisterio Y cuidar A su hermano Dije que prácticamente Porque el destino Dio un giro Dantesco Pasaron cinco años Sin que Nico Hiciera maldad alguna Estando los dos En Buenos Aires José cursaba La mayor parte De sus estudios En el hogar De sus tíos Que era donde vivían Lo hacía Para estar cerca De su hermano Si me preguntan A mí Yo creo que el remedio Fue peor Que la enfermedad En ese lustro Aquella vorágine De maldad Se le fue Acumulando A Nicolás A la hora De la siesta Durante el último Cuatrimestre De su último año José se quedó Dormido El agobio mental Lo había rendido Sus tíos Estaban en el interior Del país Así que nadie Pudo despertarlo Rápidamente Buscó a su hermano Lo había dejado Solo más de seis horas Lo encontró Con las manos En la masa Escondiendo Una caja de zapatos Bajo la cama La sangre De José Se heló Y la garganta Se le contrajo Las palpitaciones Eran una cabalgata Infernal En su pecho Nico sonreía Pícaramente En ese instante Gritos horrorizados De una vecina Resonaron Mi bebé Alguien se robó A mi bebé Auxilio El bebé Pegado a una tabla Estaba metido En una caja Bajo mi cama Algunos Dicen que ambos Habían nacido Con aquella locura Y no fue Sino hasta ese momento Donde a José Se le despertó Habría acaso Otra razón Para invitar A la vecina A la casa Para supuestamente Tranquilizarla Pero para terminar Violándola Y matándola Algunos Se inclinaron A pensar Que viendo El futuro Que le esperaba A su hermano José Optó por cometer Aquella atrocidad Para estar Junto a él Unidos Para siempre Como los hermanos De sangre Que eran Pero yo sé Realmente Que ocurrió Porque como les dije Soy familia Los tíos De los mellizos Son mis abuelos Por lo que ellos Primos de mi padre Eran mis tíos Segundos Mi vocación De enfermero Nació de querer Trabajar cerca De ellos La sangre nos une Pero también Algo más Mis abuelos Al igual que sus hermanos Los padres De los mellizos Vinieron del ya Inexistente Imperio Austro-Húngaro El centro de Europa Siempre fue un caldo De cultivo Para todas las creencias En lo sobrenatural Y bien que hacían Porque eran bien reales Aquellas tierras Fueron asoladas Durante siglos Por vampiros Hombres lobos Brujas Y nigromantes Muchos creyeron Que durante la edad media Los habían liquidado Pero no Para nada Nada termina Todo se transforma Como los licántropos Cada uno de ellos Se fueron haciendo refinados Y buscando pasar disimulados Entre las familias normales Entre esas familias Estuvieron la nuestra Los Varga La nuestra fue por siglos Una estirpe De nigromantes Por generaciones Nos pasamos Los rituales En fechas Que la iglesia Declaraba santas La navidad La pascua El día de la asunción De María Para mayor regocijo De los espíritus Que nos daban Sus informaciones Y obediencias Los padres De mis tíos segundos Azotaron a Nicolás Tras lo de la maestra Sí Pero no por su maldad Sino porque Lo demostraría En público Violó la regla De pasar desapercibido José Siempre fue más inteligente Y menos impulsivo Por eso Siempre pasó Por el bueno De los dos Tuve la oportunidad Tras mucha insistencia Y un par de trabajos De magia oculta De trabajar en la clínica Donde estaban internados Mis tíos segundos Allí ellos Estaban contentos Tenían material de sobra Para poder convocar espíritus Los locos mueren Como todos Es solo cuestión de esperar Y una vez que murieron Si los signos puestos Donde fallecieron Fueron los correctos Aquel espíritu Queda aferrado De por vida Al nigromante Cuando ellos murieron Como no tuvieron hijos Yo heredé sus muertos Sus almas esclavas Al poco tiempo Me jubilé Y me dediqué A lo que quise siempre hacer Aprovecharlos Algunas viejas Vienen a mi localcito A averiguar Si la nueva Va a tener un varoncito O una nena O se les va a curar el reuma Yo no les cobro Esas nimiedades Lo que sí cobro Es cuando viene Alguna desesperada A pedir que le ate al novio O que siendo amante Le haga morir a su esposa Las almas Que recogió mi familia Deben comer también Y aquellos cuerpos Son ideales Tené cuidado Con quienes te juntás Y a quienes recurren Para ser ayudados Pórtate bien No vaya a ser Que alguien En su desesperación Vaya a recurrir A mis servicios O a los de alguien De mi estirpe Puede irles muy mal Porque yo Al menos Llevo la nigromancia En la sangre Esta historia es real Al aire Según Héctor Rossi La pop Hola Héctor Juanca de Quilmes Escuchame ¿Qué fue lo que se escuchó ahí En el tema ese Que estaban pasando? Por Dios ¿Una mujer? Ah Tengo la piel de gallina Héctor ¿Qué fue lo que se escuchó? Pasá la cinta Héctor Por favor Disculpe que joda Pero bueno Soy Ramón de Florencia Aurelia nuevamente Estoy escuchando este tema Y no sé si de fondo Salió una voz rara No sé si tiene algo que ver Porque yo estoy Reperseguido Espero no pase nada Esta noche Hola chicos De Paranormal Héctor No te vas a tenerlo ¿Yo estoy loco? ¿O alguien más Escuchó El grito ese Mientras sonaba La canción de Coldplay? Bueno, buenas noches Héctor Mola Buenas noches Soy Miguel de Cava En el tema Que están pasando ahora Se sintió una interferencia Fijate Escuchalo Héctor Esta es La historia real de Interferencia El campo es un lugar sagrado Todos los que viven y trabajan en lugares alejados del ruido La contaminación y la gente Saben de lo que les hablo Esta es La historia de Rubén Un paisano de 70 y pico Jubilado por invalidez Rengueaba por un accidente en su antiguo trabajo Una fábrica textil Que decidió pasar sus últimos años de soledad A cientos de kilómetros de la ciudad Como casero En una antigua estancia histórica Que era muy visitada en verano Pero quedaba totalmente abandonada en invierno Rubén Estaba solo en la vida Su esposa de toda la vida Había muerto hacía nueve meses Y no habían podido tener hijos Toda la vida juntos Se habían conocido en el barrio Fueron novios a los 16 años Y se reencontraron a sus 30 Para pasar ese resto de vida juntos Solo que Ofelia Se había ido antes de tiempo Un cáncer fulminante La consumió en cuatro semanas Murió postrada en la cama de un hospital Y la misma noche del velorio Rubén se prometió vender todo E irse lejos Así llegó a Campos Aitén Una alejada localidad Escondida en medio de la pampa húmeda La casona que debía cuidar Era un lujo Pero de esos que Como dice el indio Son vulgaridad Rubén Vigilaba la casa Pero tenía prohibido entrar Como casero Vivía en una rústica Vivienda de ladrillo a la vista Construida a mil metros Del casco central de la estancia Pero fuera del perímetro Desde allí Podía ver por la ventana Todos los movimientos Con algunos inconvenientes Como la zona no tenía Suministro eléctrico Y solo se traían generadores Y grupos electrógenos En temporada alta Los inviernos Además de ser duros por el frío Lo eran por la oscuridad Velas, garrafas Y lámparas a querosén Lo ayudaban a pasar las noches Y una radio a pilas Era su fiel compañera Rubén Pasaba noches enteras Escuchando radio A veces radio Mitre Continental O alguna radio local Llegamos a las dos Las dos de la mañana Si no enganchaba la AM Se podía quedar Escuchando música en FM Alguna estación de tangos Seguro le hacía la noche Hasta que empezaron A ocurrir eventos Que cambiarían su vida Para siempre El primero tenía que ver Con un extraño hombre Alto y flaco De unos 40 años Se paraba frente a la estancia Y merodeaba Casi todas las noches Rubén Había salido varias veces Se escopeta en mano Y hasta había tirado Más de una vez Para asustarlo Pero el tipo Desaparecía Misteriosamente Era extraño Rubén Estaba convencido De que era un fantasma Varias noches Se había despertado Sobresaltado Al ver la silueta Del tipo Pegado a su ventana Y con la luna De fondo Parado Observándolo dormir Y en el momento En el que Rubén Abría los ojos El tipo salía Corriendo a campo Travieso Una madrugada Mientras dormitaba En la silla de madera Con la escopeta cargada Y mirando por el ventanal Lo despertó Una extraña interferencia Eran sonidos guturales Una respiración O algo así Que venía Desde el parlante De la radio Se quedó extrañado Escuchando Y cuando se disponía A cambiar el dial Volvió la transmisión A la normalidad Otra noche Estaba soñando Y se vio a él mismo Durmiendo en la silla Desde la radio Una voz distorsionada De mujer Lo empezaba a llamar Rubén Rubén Me tienen atrapada Estoy presa De los demonios Rubén se acercó Y el sonido Venía de la radio Ayudame por favor No me dejan elevar Justo cuando terminó La frase Pudo observar Como desde la oscuridad De la habitación La figura espectral De su esposa Venía flotando En el aire Estaba vestida De negro Y muy deteriorada Detrás de ella Un demonio rojo Con cuernos negros Y dos filas De dientes Sonreía Mientras movía Sus ojos amarillos El cuerpo El cuerpo del demonio Era desproporcionadamente Grande Era un ser Como de dos metros De altura Y manos Con dedos Más largos Que lo normal El demonio Tomó al espíritu De su esposa Del cuello Lo miró a Rubén Y le dijo Ella se queda Conmigo Y la abrazó Hasta estrujarla Y desintegrarla Como si fuera De polvo Rubén estaba ahí Mirando todo Inmóvil Mientras se veía A él mismo Dormido en la silla Escuchando la radio Justo cuando sintió Un cosquilleo En su pie derecho Bajó la vista Y una criatura Peluda Con rasgos de simio Pero con cuernos Trepó rápidamente Por su pierna Hasta morderle el cuello Y desgarrarlo Rubén despertó Y estaba en la silla Un olor a azufre Inundaba el lugar Las velas Estaban derretidas Y formaban una cruz De cinco puntas Sobre la pinotea Del piso La radio Aún encendida La dejaba escuchar Perdón Rubén Perdón Y se apagó Rubén estaba Volviéndose loco Cuando unas semanas Después Todo tuvo sentido Mientras encendía Las velas Sintió nuevamente Olor a azufre Allí Supo que empezaba A abrirse Ese siniestro portal La radio Comenzó a emitir Interferencias Y otra vez La voz de su fallecida Mujer Que solo repetía La palabra Perdón 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 Mezclada por una voz demoníaca Que decía Era tu hijo Era tu hijo Era tu hijo Rubén Sin entender demasiado Gritó en voz alta Te perdono Te perdono Te perdono Y la radio Y la radio se apagó Y nunca más funcionó El humo negro Y maloliente Del plástico Quemado Daba cuenta De la explosión De las pilas Que destruyeron El receptor Nunca más Rubén Tuvo conexión Con su esposa Muerta Tampoco escuchó Nunca más radio Lo encontraron Ahorcado bajo la higuera Que estaba a mitad de camino Entre la estancia Y su casa En el bolsillo derecho Del pantalón Una carta de puño Y letra Relataba la historia Y de como siempre supo Que su esposa Había estado embarazada De él Cuando estuvieron separados Y que siempre sospechó Que ella Había asesinado Al hijo en común Que habían tenido Espíritu errante Que creció Y que atormentó Hasta llevársela En forma de cáncer A ella Por la culpa Que tenía El mismo Espíritu errante Que visitaba Y vigilaba A Rubén Desde la ventana El espíritu De su hijo El diablo También estaba allí Quizá como aquel Que se lleva A las almas Que desencarnan Y mueren Pero que siguen Teniendo culpa Esta historia Es real Llegamos a las dos Las dos De la mañana Hola ¿Qué tal? Buenas noches Bueno ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal Mona? Sinceramente Llamo para Para decirle Gracias El fin de semana El fin de semana Tuve un problema Con el wifi Y nada No podía haber tele Un desastre Un embole total Y Y lo único que tenía Era en el teléfono Y se me ocurrió Entrar por youtube Para escuchar Una Me hizo una maratón De Paranormal Y sinceramente Lo recomiendo Muy bueno La verdad Muy bueno Estuvo Y le doy la gracia Porque me entretuvo Bastante Y sigan así Dale Un abrazo Y nada Que Nos seguimos Nos seguimos Escuchando Obviamente Suerte Dale Hola Héctor Y equipo De la noche Paranormal Somos Julieta Y Gisela Estamos Volviendo de ranchos Hacia la plata Una ruta Oscura Muy oscura No hay nada De nada Profundo el campo Así que vamos Escuchando las historias Y flayándola Un poco En la ruta Y Queríamos Hacer dos pedidos Uno es que Nos cuentes Un poco O hablen un poco Del gauchito Gil Y el otro Es mandarle Un saludo A otro auto Que vuelve Por esta misma Ruta oscura En el que van Pablo Julieta Y Romina Hola Héctor Equipo Buenas noches Soy Walter De Montegrande Y bueno Ya que están hablando Los casos De los niños Que tienen Recordos del pasado Algo pasó En mi familia Resulta que Uno de mis sobrinos Es padre de mellizos Y como él trabajaba Y la mujer también trabajaba Mi hermana La más chica Estuvo mucho tiempo Haciendo desde De niñera Y cuando ellos tenían Alrededor de tres años Los mellizos Se llaman Bautista Y Santino Cuando Repito Cuando tenían alrededor De tres años Y jugando así Santino le comentaba A mi hermana Lo que sí tiene que ver Madero No 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 Gracias. Gracias.